Hoy, chicos, tenemos un auténtico reto, porque vamos a grabar con el señor Ángel Siete Real y con su perrito Obi, que está activadísimo, ¿eh? ¿El reto es grabar conmigo o con Obi? ¿Eh? ¿Se ve? Entrevista a Obi. Así que, bueno, chicos, tened un poco de paciencia porque es bastante activo, pero yo creo que se va a quedar relajado. Y nada, estamos aquí con el señor Ángel Siete. Un placer aquí, tercera vez, ¿no? ¿Qué tal? Sí, tío, la tercera, ¿eh? No hay dos sin tres. Pero es la primera en el sofá. Es una mejor importante. Que para mí es muy importante porque es como que el clímax es más, no sé, para ahondar un poquito más en preguntas, pero no te rías. Para que te relajes más, ¿no? Sí, para ahondar en preguntas más personales yo creo que es mejor. De hecho, en la primera entrevista me dijiste algo así como, habla como un político. Sí, tío. Lo tienes todo muy preparado. Te pusiste modo ese. Oye, Obi, ¿eh? Está mordiendo el libro. Obi, ¿eh? Habrá que introducir cortes, ¿eh? Chicos, seguramente habré metido un corte de pequeña presentación rápida. Vale, pues esa es mi cámara, ¿no? Sí. Nada, un placer estar aquí. Me llamo Ángel y me dedico a las redes sociales, al mundo de entrenamiento y la nutrición. E intento aportar contenido que a la gente le ayude a progresar en este mundo del gimnasio que se tiende a complicar tanto y que considero a veces lo complicamos de forma innecesaria. Se podría decir que eres un dinosaurio dentro de la comunidad, ¿no? Sí. ¿Cuántos años llevas, tío? Llevo ocho años ya en YouTube. Y no te da la sensación de que ocho años equivalen como en redes como que llevas mogollón. Son muchos, ¿verdad? De aprendizaje, de... Puede ser, puede ser, pero no tengo la sensación de haberme quedado como quizá atrás o como que la gente tiene la sensación de que hay los primeros, ¿no? Que empezaron el mundo del fitness, los pobres plos y los tarracos y a mí como que no se me mete en ese saco. Como que, no sé, como que he seguido mi línea y más o menos me he mantenido, por lo que no tengo la sensación de llevar mucho tiempo o estar cansado, sino que lo tengo como algo... Sí, consideres que te has ido refrescando, quizás. Sí, que me sale muy natural las redes sociales y el hecho de que siempre intento establecer nuevos objetivos, ha salido de Instagram, luego surgió TikTok, luego como que te obliga. Si estás ahí en redes sociales, si es algo que te gusta, te obliga a estar constantemente actualizándote y como en nuevas ramas, que comunicas de forma distinta, no lo mismo TikTok, que YouTube, que... Claro, además, como empezaste muy joven, ¿cuántos años empezaste? Pues empecé, a ver, si me quitas ocho o veintidós, con veintidós años. ¿Con veintidós años tenías en el primer vídeo? Sí. Parecías mucho más niño, ¿eh? Parecía mucho más niño, de hecho yo en el instituto y demás yo siempre parecía como tres o cuatro cursos por debajo de la gente, tanto en cuerpo, en cara, la barba me salió más. Tarde, el acné normal de la adolescencia me salió mucho más tarde también, o sea, siempre, y me quito la barba ahora y... Pareces un chaval, ¿no? Pareces un chaval, sí. ¿Qué tal está Ángel Siete Real en el 2023? ¿Está en un buen momento? ¿Está feliz? Pues diría que sí, diría que sí. Estoy muy motivado con redes sociales, con aportar cosas, con temas creativos. Me encanta el tema de editar un vídeo, de hacer cosas cinematográficas, de aprender sobre cosas de color, de tomas de cámara. A veces sí que es cierto que quizás no es lo que más te compensa hoy en día, porque hoy en día muchas veces lo que se valora es, oye, has grabado un vídeo normal con el móvil y di cuatro cosas y a la gente le llama la atención el contenido más rápido, el consumo. Pero a mí me gusta, por eso me gusta mucho YouTube, quizás, me gusta hacer algo más complejo, más de edición y no sé, es algo que me llama la atención. Sí, me acuerdo que tus vlogs les metías como muchos cambios de cámara, rollo que ibas con la bicicleta y tenías que dejar la cámara, pasabas con la bici y claro, luego el que ve el vídeo lo ve y ya. Pero yo que hago vídeos pienso, sí, sí, pero que luego se baja y va a recoger la cámara. Y en verdad lo que es el making of queda cutre. O sea, tú eres un señor en un banco y ves a un chaval que pone una cámara, coge dos metros para atrás, pasa con la bici, para adelante, coge la cámara y se va y dice, estos chavales hoy en día son tontos. Sí, o hace poco hice un vlog de un día en mi vida, igual hago como que me he despertado, me meto otra vez con la sábana, pongo la cámara, miro que esté bien, me tapo y salgo. Típico vlog de cómo te levantas y son las 12 del mediodía, ¿verdad? Esos dos segundos que han tenido. Y te has duchado, te has afeitado. Literal. Y pones el despertado para que suene el vídeo como wow. De hecho, si me traje completo en muchos de aquellos vídeos, se veía a la gente pasada mirando así la cámara. Y me decían, pero este tío, ¿qué hacía? Veías un trípode con un camarón de la hostia ahí apoyado en el suelo. Totalmente. Pero es curioso lo que señalas, que llevando tanto todavía te motiva el tema de mejorar, lo que has señalado, el color de los vídeos, la edición y tal. ¿Te sigue gustando? Yo me voy de vacaciones una semana y echo de menos el hacer historias. Yo incluso me tengo que controlar porque yo haría un día 57 stories. Sí. Y yo sé que saturaría a la gente, que el algoritmo de Instagram y demás no lo favorece tanto cuando eres tan metralla. Pero a mí es que me encanta aportar contenido y me encanta comunicar y decir cosas. Y si por mí fuera, estaría todo el día dando el coñazo ahí. ¿Tú crees que igual a lo mejor eres un poco adicto a ello? Porque al final te genera un poco de dopamina, ¿no? También el... Sí, sin duda. Porque es un sentimiento de avance, de yo crezco, yo subo vídeos. Sí. ¿No crees que es un poquito también... Sí que puede tener parte de esa, como dices tú, esa dopamina, recibir ese feedback. Que la gente te diga, hostia, me gusta lo que has comunicado, me gusta lo que comparte, que bien vas. Pero es que en parte considero que es algo humano. Claro. Somos comunidad, somos personas. Que ahí si no fuera eso sería otra cosa. Claro, claro. Pero al final el que tiene un trabajo igual convencional pues se está mirando como ascender en su trabajo, ¿no? Sí, o te da dopamina a la cena por la noche o el fin de semana salir con no sé... O un match en Tinder o... Sí, ¿no? Es ando caso, ¿no? Creo que, oye, si vas a recibir esa... Si vas a hacer algo, ¿no? Por dopamina, por recibir la atención de la gente. Por incluso, en parte, recibir como, no sé, su beneplácito, su apoyo. Oye, si lo hago por algo que me es constructivo, que me ayuda a mí y les ayuda a ellos, pues oye... Sí, sí, a ver, que es que no tiene por qué ser negativo. O sea, eso está claro. Y aparte, en tu caso, es tu forma de vida. Claro, claro. Me gustaría que me dijeras, tío, de todas las redes sociales, ¿cuál es la que más te gusta? Si te tuvieras que quedar solo una, en plan de, te quitamos todas, menos una. Pues seguramente me tendría que dar con Instagram, pero por temas de que es la más sencilla, quizá, de vender, de que la gente entienda mi trabajo y de que, oye, subes una historia de, chicos, tenemos plazas aquí. Oye, chicos, aquí tenéis GameZone, deslizar y acceden. Es más sencillo, quizá, que en YouTube, que tienes que preparar un vídeo y tener mucho cuidado para que la gente no te diga, hay un poco de vídeo en tu anuncio. Pero la que más me gusta, quizá, es YouTube, o la que más consumo yo, es YouTube, con mucha diferencia, porque es contenido de verdad. Hoy en día, Pico, y creo que coincidirás conmigo, estamos ya en un punto de tan absurdez, en lo quiero todo sencillo, mascado y con luces y con no sé qué, que llega un punto donde casi hasta eres impreciso. Si yo te tengo que contar lo que es el volumen de trabajo en un TikTok de 30 segundos, dando saltos y luces y no sé qué, al final pasa a ser impreciso. Así te lo encuentro en un vídeo de 30 minutos, tranquilamente, enseñándote un ejemplo, esquematizando. Que tengo que darte las dos, porque hoy en día, dependo de ello, tengo que darte las dos. Es que es cierto que las redes han transicionado un poco a contenido como más comida rápida, ¿no? En plan, lo que dices tú, los TikTok, los Reel, que al final estás limitado por el tiempo, y tú, claro, te ves en la tesitura de, joder, le tengo que dar, hablar sobre el ayuno intermitente, fíjate las cosas que hay porque hay que contar, y tengo 30 segundos. Exacto, claro, exacto. ¿Y eso, por ejemplo, te gusta o crees que hemos transicionado a peor en ese sentido? Yo creo que objetivamente es peor, yo creo que objetivamente es peor. Cuando hace 7, 8 años yo empecé y la gente te exigía un vídeo de 20 minutos, y te exigía si estuviera justificado, y te pedían en la descripción que les pusiera los estudios, porque querían revisarlos. Ah, chicos, si quieres perder grasa, no comas esto, y guau, de locos, y ya está, 3 millones, pues creo que hemos ido a peor, que evidentemente yo intento darte ambos, intento, si te quiero dar un contenido de 20 segundos, que sea llamativo, que sí, que es llamativo, que es impreciso, que al menos sea cierto, que sea verdad, intentar que aquella persona que ese vídeo llega a mil, y de esos mil, diez, dicen, hostia, voy a ver algo más de él, y de esos diez, cinco, quieren realmente aprender, y se van a tu vídeo de YouTube, y se van a intentar formarse, pues intentar en cada punto estar tú, porque en cada parte dependes de ello. Yo creo que si estamos transicionando, tío, a una era de la inmediatez, pero en todos los sentidos, porque al final tú, por ejemplo, Whatsapp implementó lo de uno por cinco, por dos, para los audios, que en algunos casos viene de puta madre, porque todos tenemos el típico amigo, que te mete dos minutos de audio, y que no te dice nada, pero si te das cuenta, tío, las redes sociales, lo de Whatsapp, todo, tío, y por una parte lo veo bien, pero por otra parte también es verdad que la gente es como que ya no va a tener paciencia, ¿sabes? A ver, yo siento que la población hoy en día está más idiotizada que nunca, y me parece que, de verdad, que es un hecho, el otro día leía un comentario de una persona, de un establecimiento, que dice, ponga un cartel en grande en la puerta, de no llamar a partir de esta hora, y la gente pasa, ¡buenas! O sea, la gente no lee, la gente tiene una capacidad... Hostia, lo he pensado justo hoy, tío, he visto un cartel en el gimnasio que ponía, no tirar las mancuernas al suelo, y mi pensamiento ha sido, si no pone el cartel, ¿qué pasa? Que hay gente que las tira. Quiero decir, es necesario que alguien ponga, no tires las mancuernas, quiero decir, la gente que las tira. Es que es un punto extremo. Lo he pensado, te lo juro. Y pasa en todo, y al final, si tú estás acostumbrado constantemente a ese consumo rápido, y sencillo, y casi absurdo, llega un punto donde tu día a día necesitas leer tres líneas por algo importante en tu trabajo, porque estás formándote sobre algo, y tienes una limitación, notas cómo te cuesta más, notas cómo... Yo creo que muchas veces la diferencia entre una persona que mejora, que progresa y se forma, en muchos casos es su capacidad atencional. ¿Cuánto eres capaz de prestar atención a algo? Si estás constantemente con algo, necesitas dopamina y recursos rápidos, te va a limitar en todo en tu día a día. Y es que hoy la gente precisamente, yo lo hago, no es para hablar aquí la gente, tú estás viendo una peli, de fondo, y estás con el móvil, y si me apuras tienes el portátil, y estás como... necesitas constantemente, tío. Y hablamos de una película, que ya es entretenimiento, y te cuesta ver una película. Como veas 120 minutos de película, dices... Pero es que yo he llegado a pensar que las películas van a quedar obsoletas, las clásicas películas de dos horas y media, tres horas, digo, es que los chavales, acostumbrados a tanta dopamina, van a estar tres horas viendo una película. Está afectando a todo. Claro, van a tener que hacerlas como más cortas, yo creo. Incluso en la industria del videojuego están teniendo que hacer como juegos más sencillos, con todo más claro en pantalla, con momentos donde si no te lo pasas, te da la opción de quieres saltar esta fase. Cuando antes, hace 15 años te quedabas a pillar un videojuego, ibas al foro a mirarlo, a preguntar a tu amigo el día siguiente en el colegio, ¿cómo se pasa esto? Y hoy en día, como te quedas 10 minutos, estás frustrado ya. Yo me compraba revistas, tío, con las típicas guías. Además, te las daban con cuentagotas, la guía, para que siguieses comprando la siguiente y si te atascabas te tenías que esperar a que saliese la revista la semana siguiente para la mazmorra, por ejemplo, del Zelda, para la mazmorra del Zelda. Y tú ahí en casa todo el día intentándolo o esperándote a la revista. Claro, ahora es... Tienes internet, tienes... Para todo, para todo. Si ya el juego está simplificado, tú en cuanto ya tienes que hacer dos, tres cosas y preguntarte un poco cómo se lee esto, cómo se estaca esto, ya tienes una limitación que vas a hacer en tu día a día, es que vas constantemente como un zombie. Y además, cada vez más, todo está pensado para que un zombie pueda hacerlo. Totalmente. Porque el Twitter se estuvo a actualizar hace dos años porque si tenían tres clics a la hora de registrarte, la gente se quedaba en el proceso. Y tuvieron que actualizar... Yo soy ese ángel, pero por pereza, ¿eh? No por falta de discapacidad, sino... A mí es lo típico sitio que me mandan, pon correo, vete al correo a verificar, y digo, joder, me acabo de la verdad. Te lo juro, ¿eh, corazón? Yo lo paso fatal, ¿eh? Lo entiendo, por eso cada vez como va todo más simplificado, y encima las empresas dicen, joder, si la gente lo quiere simplificado, yo tengo que dárselo. Claro, claro. Pues encima ves como puedes ser zombie, y encima la sociedad te lo permite. Totalmente. Por lo tanto, cada vez más zombie. Pero cuando tú eres el que tiene que progresar en algo, competir en algo, eso te es un hándicap. Claro, totalmente. O sea, queda buena charla filosófica aquí de la sociedad, aquí arreglando el mundo, ¿no? En plan de... Ya, de primera. Para políticos, aquí, votennos. El primer tema que me gustaría tratar, tío, es, joder, del culturismo al fútbol otra vez, que para mí creo que es tu gran pasión, la pasión de tu vida, el deporte de tu vida. Sí. Sin menospreciar el culturismo, que creo que también te gusta mucho y tiene un lugar especial en tu corazón. Joder, ¿cómo ha quedado eso, eh? Joder, macho. Lo tendría preparado en el cuaderno. Pero el fútbol sí que es verdad que parece que es como ese amor platónico, ¿no? Sí. Venías en una buena etapa en el culturismo, habías quedado tercero... Segundo quedé. Segundo. En una federación que no se puede mencionar aquí. Gracias, tío, gracias. Qué bueno. Pues habías quedado segundo en una federación de culturismo natural. Sí. Y de repente, un clic en tu cabeza y dices, quiero volver a jugar a fútbol, pero encima tomándotelo más en serio que nunca. Sí. Cuéntanos. Sí, lo que decido es, sí que cuando termino, por ejemplo, con la competición de culturismo natural, salgo muy rebotado a nivel de motivación, de, hostia, voy a etapa de ganancia y me meto ahora a mejorar mis puntos débiles, que me han dicho en tarima que tengo que mejorar el trinferior, o no sé qué, etcétera, etcétera. Pero luego pasan los meses y la etapa de volumen también, ya en alguien de mi nivel es muy poco agradecida, comer sin hambre, ir para un mes para sumar dos kilos en prensa, y, claro, empiezo en verano a realizar más actividades. Y yo noto que he perdido eso que tanto me gusta del deporte, que es agilidad, poder practicar otro deporte, sentirte cómodo, ir a jugar a las palas con mi novia, que me cuesta agacharme para coger la pelota, porque sí, estoy muy fuerte en prensa, pero como llevo seis meses sin movilizar y sin hacer cardio, pues estoy casi tosco. Y en ese punto he decidido, oye, quizás si me apunto a un equipo de fútbol y tienes ese compromiso de un equipo, competir por un puesto, un entrenador y un partido cada fin de semana, eso me va a hacer también aprender más sobre rendimiento deportivo, contraté a mi entrenador, a Ander, que de mi equipo, digo, así me voy a exigir para tener una persona objetiva y, además, cuando lo haces tú, es la mejor forma de aprender. La mejor forma de aprender sobre rendimiento deportivo es meterte tú en ello y decir, vale, ¿cómo se siente hacer dos minutos a un RPE de tal? ¿Cómo se siente hacer este salto a nivel de pliometría? ¿Por qué puedo progresar de esta forma en ejercicio de potencia? Y era una forma interesante de yo mantener motivación, establecer una nueva meta y, a su vez, que me beneficie a la hora de aprender también. Y te has metido en un equipo de tercera, puede ser. Sí, de tercera región. ¿Pero cómo fue? ¿Fuiste a hacer las pruebas o cómo funciona un poquito eso? Conocí ya al entrenador porque estuve en 2018. Enchufe, entonces. Enchufazo, ¿no? Hola, Paco. Le dije, buena, soy yo. La ficha, la ficha. Me tenía el controlado preparado. No, estuve en la pretemporada yendo a los entrenamientos y demás y me dijo que, bueno, que había sitio en el equipo y que si quería firmar que juntaba conmigo porque sabe que yo soy una persona que en un vestuario no sobra en el sentido de que soy un buen compañero, trabajo y siempre voy a estar ahí. Entonces. Y, pero, ¿tercera ya cobras? No, no cobras por... Pagas por jugar, que va. Pagas por jugar. Pagas, sí, 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 sí. ¿Seguro? ¿En la tercera en La Rioja, tío? Yo creo que les pagaban a los chavales por... Pero porque si era tercera división, no tercera regional. Tercera regional es todavía por debajo. Ah, claro. No, es totalmente amateur. Totalmente amateur. Ah, bueno, pero es Madrid. Conociendo Madrid, igual es una tercera regional con nivel. Muchas veces nos hacemos... Es decir, Madrid, Barcelona, Cataluña... Habrá nivel en ese sentido, ¿no? Exacto. Hay nivel en Madrid. Mucha gente juega al fútbol y muchos chavales llevan cinco o seis años y, joder, te encuentras incluso a gente que ha jugado en primera regional o a nivel profesional y luego juegan en tercera, les bajan. Entonces, hay mucho nivel en Madrid. ¿Y cómo te viste en ese primer entrenamiento? Porque, claro, tú te presentaste con el volumen máximo de masa muscular, prácticamente. Y me presenté con ochenta y tantos kilos que para un futbolista hasta diez kilos por encima de su altura. Pues no es lo mejor. Bueno, eras como una especie del Touré este, ¿no? Yo ya Touré, ¿no? Era el Adama Touré. Bueno, es que con Adama la gente no sabe cuánto realmente pesa, pero yo creo que debe estar... Sí, lo que pasa es que luce mucho al final por el porcentaje graso. No, es que Adama está muy fuerte. Está muy fuerte, pero luego realmente no pesan tanto. Puede ser. Pero lo que pasa es que le luce mucho. Puede ser. Y que también, más allá de mi peso, el hecho de haber estado tres, cuatro años sin correr y estando centrado en culturismo total, había perdido todo psicomotricidad, técnica, movilidad... ¿Qué fue, por ejemplo, lo que más notaste? ¿El fondo? ¿La coordinación? ¿La agilidad? ¿Qué fue lo que más notaste? La primera vez que salí cinco minutos al final de la primera parte casi no termino los cinco minutos. ¿Cinco minutos? Cinco minutos. Hacer un sprint largo en un balón que me pusieron al hueco y tumbarme boca arriba con el pecho a punto de salirse por la boca. Claro. También igual te pasó que no dosificaste, que igual saliste muy fuerte. Sí. ¿Verdad? Eso suele pasar cuando coges con ganas el volver al fútbol. Y puedes estar preparado para una exigencia de X capacidad aeróbica, pero esa capacidad aeróbica con el nerviosismo de un partido, la tensión de un partido, es todavía mayor. Y las ganas de dar una buena impresión, a lo mejor de intentar hacer una jugada llamativa, o sea, sí, ya, ya. Y que en el momento tú estás compitiendo por un balón y no piensas. Ves al defensa venir, tú corres y luchas y sprintas y no sé qué. Y luego cuando termina la acción dices, hostia, que me he pasado. Y ganas de demostrar esa potencia física también, seguro. Claro. Me hubiese gustado ver esa primera carrera. Te veo así, recto como el SR7, no sé por qué te imaginas así, por la banda así. No era digno de ver, creer. No. Hay los muslotes, hay pum pum. Típica sensación de que parece que las piernas te pesan una tonelada, ¿no? Era un poco todo. Y no te pasó lo de de repente como ácido láctico en las piernas y sentirlas como agarrotadas. Yo incluso creo que hoy en día me sigue limitando el hecho de tener bastante masa muscular, como que siento que puedo ganar un compañero en un sprint o puedo a lo mejor, pero yo recupero más tarde que él quizá. Sí. es como, yo qué sé, como un, a lo mejor tienes un motor más fuerte que te permite hacer un sprint más rápido, pero él va y vuelve. Claro, son 90 minutos un partido. Claro. Entonces... A ver, que al final hay que entender que en cierto modo es rastre también. Sí, sí. Y que lo que no puedo pretender tampoco es igual cuando te apuntas al gimnasio no puedes pretender en seis meses ya tener 120 kilos en banca, lo que no puedo pretender es apuntarme después de cuatro años al fútbol y en un mes pretender estar al 100%. Es que no es posible. Y no crees, tío, claro, porque esto es un poco dilema. Por ejemplo, tú tienes ahora 28 años, has dicho. 30. 30 años. 30. Es que ya estoy para el Nasser. Claro, tú eres espectacular. Para el Nasser con CR7. Claro, vendrime a compites por el orsal. Tú también eres el 7. Claro, a ver qué pasa. Tendríamos un problema a nivel de branding. Claro, ¿qué expectativas tienes tú, por ejemplo, con el fútbol? Me imagino que, a ver, no es por quitarte aquí la ilusión, pero con 30 años el fútbol siendo el deporte rey en España realmente, pues no, hombre, no te digo que no puedas llegar a subir de nivel, pero claro, ya sabes que nivel elite ya la cosa está complicada. Nunca he demostrado tampoco tener nivel suficiente. La gente me ve en un vídeo jugando con y joder, aunque tienes técnica, tienes cosas, pero luego te vas al mundo real y... Es que eso se nota mucho, tío, es como un abismo, porque tú, por ejemplo, eres una persona que yo te he visto y diría, es el típico que es bueno con la gente normal. Claro. Pero es que los buenos es que esos ya son, ¿verdad? Es como... Son muchas cosas y el fútbol en España a nivel profesional son muchas cosas. Es que es una locura. Tienes que hacer todo bien. ¿Dónde voy con 30 años? Yo empiezo realmente a jugar en fútbol antes, era toda mi vida a fútbol sala y no tenía nociones tácticas, estaba perdidísimo, era un chaval de la calle, que si en la calle te hacía cuatro caños y dos ruletas, pero me pones un campo de fútbol 11 y al principio era un pollo. Sí, pero los brasileños son así y luego triunfan. Los brasileños salen de las favelas también, de que juegan con un masijo de calcetines y también, tío, y luego vienen aquí y se adaptan bien y... Sí, pero con 17 años, no con 30. Ya, ya, ya. Te salen en el Santos, ¿no? Creo que es uno, ¿no? Es el Santos. Por ejemplo, sí. El Santos Mítico y luego, pum, al Barcelona. Es una de las canteras de Florentino. Y tú, por ejemplo, no sientes que estás desperdiciando unos buenos años, por ejemplo, para el culturismo, teniendo en cuenta que ya pues para el fútbol llegas tarde y en cambio ahora tú podríamos decir que entras en una etapa de madurez muscular muy buena y que podrían venir unos años muy fructíferos. ¿No tienes ahí un poco de esa dicotomía? La tengo, la tengo. De hecho, llevo semanas donde incluso he dejado hacer trabajo por mi cuenta de trabajo técnico de fútbol, pliometría y demás porque digo ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Muchas veces pienso que el tema del fútbol es, como dices tú, una pasión propia pero es más un tema de solo yo. De solo yo, mi ego, mi mejorar y si yo hago todo bien y llego el fin de semana y marco tres goles soy el más feliz del mundo. Perfecto. Pero ¿a quién importa realmente? A mis 14 compañeros, a mi entrenador y a cuatro personas del club. Cuando realmente sí, todo ese esfuerzo que es mucho porque para mejorar el fútbol el esfuerzo, el desgaste de ir un jueves a entrenadas 11 de la noche, el domingo convocatoria, ¿cómo te deja? ¿Cómo te despiertas el lunes? Si todo ese esfuerzo yo lo dedico a mi trabajo, a mi equipo, a mis redes sociales es mi vida, es el futuro de mis compañeros, es poder impactar a muchísima más gente respecto a las 20 personas de mi equipo de fútbol y mi ego. Entonces sí que tengo esa dicotomía total. Ya, pero porque lo estás planteando desde un punto de vista laboral 100%, pero también tú piensas a veces, tío, que la vida es eso. La vida es lo que te reporte también eso de felicidad, tío. Ya. Tampoco podemos entrar en todo rato en esa vorágine de siempre pensando marca personal y tal. Tú también podrías plantearlo, yo ya estoy asentado en el mercado, ya tengo unos ingresos, ya soy conocido, ya eso ya va un poco pues hace bola de nieve, ¿no? Podrías también relajarte un poco en ese sentido y decir, no buscar siempre seguir ascendiendo, sino decir... Yo creo que mejoras son peoras, ¿eh? O ascender más despacio también y decir, me doy mi espacio también para una pasión, ¿sabes? Porque no lo planteas así en vez de, para que no te genere ese malestar, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque no puedo tener el fútbol como una pasión complementaria, el fútbol me absorbe. O sea, no me basta con ir a entrenar el martes y el jueves, el domingo, pues si juego bien guay, si juego mal, mal. No, si juego mal me afecta emocionalmente, el lunes me levanto tocado, quiero hacer trabajo técnico porque fallo un remate de cabeza porque me sale mal, quiero ir a hacerlo el lunes, ya estoy restando mucho tiempo de mi trabajo y de todo lo demás. Es como una pasión tóxica, en cierto modo. podría decir... Es como que, por un lado, sabes que te debes tomar de chill, pero por otro lado te afecta. Pero porque algo que es tan importante para ti, también es lo que más te puede hacer daño, ¿no? Ya, tío, es curioso, ¿eh? ¿Sabes? Si para mí el partido el domingo puede ser un partido con los coleguitas y ya está, o si marco algo en medio igual. No, yo he llegado pico a que me cueste dormir por la noche porque me reproduce una jugada fallada en la cabeza y en la cabeza y en la cabeza y en la cabeza y llego a tener pesadillas. Hostia, tío, ¿eh? Y soy un tío jugando la batería en regional, pero es que como es tan importante para mí, es algo personal, pues también me puede perjudicar negativamente. Qué fuerte, tío. ¿Y has ganado la titularidad? Pues empecé siendo el tercer delantero y se han ido cayendo todos los delanteros. ¿Por lesiones? No he hecho vudú ni nada así. Hostia. Entonces eres el delantero titular. Sí, pero... Yo diría el delantero superviviente, más que titular. Hostia, qué fuerte. Pero si ellos estuvieran, ¿no tienes huevo? Posiblemente no, me hubiera costado mucho. A ver, yo hubiera luchado por ello. Y qué fuerte, tío. Dos han caído para que... Para que, yo empiezo a temporada... La sucesión del trono, tú, ¿eh? Hostia, puta, ¿eh? Muy turbio. El último superviviente. ¿Y qué tal? Estás demostrando, o sea, cuando se recuperen, a lo mejor, va a generar duda al entrenado, decir, oye, Ángel está rindiendo bien. Pues igual, el mismo punto. Yo creo que yo tengo el potencial para poder ser el delantero titular. Si no, pues evidentemente no te apuntas a un equipo. Yo no apunto a un equipo para jugar 10 minutos y creo que ningún futbolista o para jugar en la banda que también me gusta. O sea, yo creo que tengo el potencial para ello. Pero una vez más, para conseguir ese potencial y competir con mis compañeros y estar ahí y jugar el domingo y tengo que hacer yo trabajo extra. Yo tengo que acortar tiempos. Son chavales que llevan 7, 8 años jugando en fútbol 11 y yo vengo de hacer... Y serán más jóvenes también, ¿no? Son más jóvenes y como te digo, tienen ya a lo mejor ciertas nociones que yo no tengo. Yo soy 100%, confío al 100% en el trabajo técnico por tu cuenta que puedes hacer y yo sé que puedo acortar plazos. Y de hecho, ya lo estaba haciendo. En el sentido de yo empiezo aquí, ellos aquí y ya... Sí, pero tenías más margen. Claro, ellos entrenando a la semana y yo estaba entrenando 7. Entonces, ya técnicamente le estaba alcanzando, físicamente le estaba alcanzando. Pero ¿cuánto me conlleva eso? Ese es el punto. Es decir, yo puedo hacer un sacrificio muy grande, pero por algo que merezca la pena. Cuando siento, estoy haciendo un sacrificio muy grande y luego digo, ¿y a dónde me lleva esto? Pues tienes ese punto de no sé qué hacer. Y enfocar quizás un poco más tu marca personal en torno a esa faceta de futbolista para sentir que al final es un poco pues hobby y trabajo y a lo mejor no te genera ese malestar. A ver, sí que es cierto que cuando, por ejemplo, yo comparto más contenido de fútbol, noto que llegan más futbolistas al seguimiento online y eso es bueno porque, claro, lógicamente si hay gente que dice, bueno, Ángel está haciendo trabajo de velocidad y no sé qué, yo quiero aprender a hacer eso, voy a trabajar con él. Pero mi marca personal está muy establecida en el mundo del gimnasio, en mi entrenamiento online, en mis encargados, que yo me pongo con 30 años a jugar al fútbol y a pretender ahora a virar mi marca hacia algo que es bastante contrario, no me veo incluso con autoridad, pico para ello. O sea, yo sí me siento con autoridad para darte un consejo sobre culturismo natural, sobre definición, sobre nutrición, porque llevo 8 años ayudando a gente de todo tipo en ello y llevo 11 propias. Pero, ¿cómo voy a dar consejo yo sobre fútbol con dos temporadas en regional? Sí, igual que sobre fútbol como tal no, pero la preparación física que yo conlleva, sí, perfectamente, porque al final tú tienes la titulación oficial y tienes... Sí, pero tampoco cuento con bagaje suficiente en eso y también hay mucha gente mejor que yo en eso. De hecho, mis encargados en mi propio equipo, mi encargado Ander es mucho mejor que yo en rendimiento deportivo. Bueno, pero tú tienes un comienzo también. En su día también llevabas poco preparando en el culturismo a la gente y al final pues te has hecho quién eres. ¿Has metido algún gol ya? Sí, llevo tres goles, llevo tres goles y algunas asistencias. ¿Tres goles en cuántos partidos? No sé cuánto se juega titular realmente. ¿Está teniendo mejor rendimiento Ronaldo en el Al Nasser que tú? Yo creo que sí, es que el bicho es mucho bicho. Sí, pero empezó flojo en el Al Nasser. ¿Viste la falta de metido el otro día? Eso lo dijo tiempos. sí, sí. Segunda parte, chicos, por favor, por favor, desactívate. Vamos a hablar un poco, tío, de Jimson. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Porque a ver, ¿cuántos años...? Bueno, explica un poquito lo que es cuando se inauguró y un poquito el presente. Vale, Jimson nos hace con la idea de hacer una plataforma pero con esquema de videojuego. Es decir, en lugar de tú entras a una plataforma y toma, tienes 20 vídeos y 30 ebooks y haz lo que puedas con ellos. Que yo considero que la gente luego no lo consume cuánta gente paga por una plataforma de formación y como lo puedes hacer cuando quieras, luego ni lo hace ni lo consume ni demás. En Jimson lo que hace es llevarte un registro de tu entrenamiento cuando tú introduces tu entrenamiento te da puntos de experiencia como un videojuego y eso te sirve para desbloquear niveles de contenido. Ebooks, podcasts, vídeos, luego hay exámenes entonces esa era mi idea nativa de todo el proyecto y claro, como cualquier proyecto cuando te metes en ello de lleno te das cuenta de que lo que pensabas que iba a ser 10 es 10 al cuadrado. Problemas, factores económicos, cosas que surgen que no esperabas, respuestas de la comunidad que a lo mejor tú no esperabas. Por ejemplo, considero que es relativamente complicado vender algo aquí introduces a la persona vas a pagar 5 euros o 10 al mes y entras y no tienes ningún nivel desbloqueado. Tienes que introducir tu rutina y te damos el primer nivel y consumes el primer nivel y hasta dentro de 2-3 días no tienes suficientes puntos de experiencia. O sea, pero también es una manera de no solo dirigir a la gente sino enseñarla. Exacto. No es un asesoramiento clásico que te digo tú haz esto sino que vas a tener que aprender de verdad. Exacto. Y además considero que el ritmo es el ritmo real al que una persona puede aprender. Si yo te doy 50 vídeos de golpe sobre nutrición no aprendes nada. No te ves ninguno. Es un rollo. Si hoy te digo las calorías mañana un ebook sobre las frutas más saciantes mañana no sé qué y vas desbloqueando tienes ese punto. También es verdad que no le he dado apenas promoción porque han surgido cosas que tenía que seguir mejorando y para mí es una visión a 5 o 10 años y le daré todavía más bombo cuando yo considere que cada vez es mejor y mejor y estamos en ello. Es que precisamente te pregunto porque yo desde fuera como he visto precisamente que esa ausencia decía pues no me transmitía algo en plan ¿qué pasa? En plan me generaba la duda porque no veía nada de... Y que luego cualquier cosa que desarrollas a nivel de aplicación son semanas y semanas de trabajo la gente dice quiero que en la rutina puedo cambiar un ejercicio por otro y me salgan alternativas perfecto de lujo a lo mejor esa cosa sencilla son 7 o 8 mil euros y son dos meses de desarrollo para que consigas que funcione eso bien de forma nativa en iPhone y en Android entonces para mí es una inversión tremenda debo llevar ahí como 70 mil euros invertidos algo así ¿70 mil euros? Exacto y para mí es una visión a largo plazo y yo sé que la persona que entra en Jim Zone de hecho me pasa cada día que hay gente que entra y dice joder Ángelo esto es la puta hostia y lo sé pero yo me centro en el producto me centro en seguir haciéndolo tan increíble que dentro de dos años no haya nada igual está bien es buen pensamiento pero no crees quizás que igual estás siendo muy perfeccionista y te puedes estar lastrando ese impetu tan brillante porque luego tú claro cuando tú te puedes hacer estas cosas luego hay ciertas cosas que solo las valoras tú esto pasa en la edición de los vídeos tú te pones a editar detalles no sé qué y luego la gente se lo das simple y cortadito y para ellos es prácticamente lo mismo para muchas personas porque no aprecian esos detalles que a lo mejor tú solo conoces porque sabes editar vídeos y una persona que quizás no sabe editar vídeos pues se va a suda o sea literalmente eso está comprobado ¿no crees que te puede estar pasando un poquito eso? pregunto totalmente de acuerdo en cuanto a que el tema calidad es algo subjetivo ¿cuántas veces te pasas tú editando un vídeo y te pones de vídeos de locos? buscando la tipografía no sé qué y te tiras dos horas mirando letras y luego la gente está en casa que justo en ese momento salió la letra y estaba con el móvil y no ha visto ni las letras y tú dos horas ahí en casa así es y es algo que intento evitar no considero que me afecte demasiado o sea de hecho con Jimson ha habido errores y surgen y lo solucionamos y de hecho ahora sí que tengo más feedback de la gente joder Ángel hace falta esto y digo pues tenéis razón hace falta eso vamos a desarrollarlo entonces en un principio quizás sí podía dejarme llevar por no esto todavía no está perfecto que no salga todavía no pero hoy en día ya está ahí la gente ya está en Jimson ya está progresando ya ve cosas a solucionar y por lo tanto tengo un feedback real tía pero 70.000 pavos es que todo el tema aplicaciones y demás picos y es una aplicación de verdad es única hecha desde cero tú entras en la plataforma web que tú introduzcas y te recuerde los puntos de experiencia que tengas un ebook subido que haya una comunidad y un foro que te aparezca un test que haya desafíos ocultos combinados que tú introduces x cifra en prensa te detecta que has hecho esa cifra y te sale un logro oculto claro o sea es una plataforma has contratado un ingeniero informático sí ha habido todo un equipo de 4 o 5 personas trabajando durante meses es algo único y yo sé lo que tengo entre manos intento pues seguir mejorando y seguir mejorando y si me equivoco lo más importante para mí mientras estaba desarrollando Jimson dije si todo sale mal y pierdo todo este dinero y todo este tiempo ¿estaré igualmente contento por ello? sí pues adelante claro y tampoco te pilla los dedos en el sentido de que es una inversión tocha son 70.000 pavos pero tampoco que también tiene el sentido claro ha sido esa inversión durante a lo mejor dos años claro ha sido poniéndolo poco a poco a medida que tal pero por ejemplo tú creaste eso pero paralelamente lo que era tu fuente de ingresos con el asesoramiento y tal eso está aparte 100% sí así es claro eso es muy buena idea porque si lo hubieses fusionado por lo que fuera de alguna manera ahí te la arriesgabas claro de hecho mi idea es ¿qué puedo crear que no comprometa el seguimiento? entonces una persona puede estar en gym zone puede estar formándose y aprendiendo y a su vez puede creer que un nutricionista o un entrenador le lleve su entrenamiento y tenga un trabajo individual con él entonces no se solapan no se afectan entre sí como si yo hubiera sacado pues yo que sé una aplicación de dietas pues ya entras en una fricción de decir ¿qué hago? ¿comprado la aplicación de dietas de Ángel o contrato a un nutricionista de Ángel? ahí ya sí pero en este caso considero que incluso eso puede potenciarse qué bueno tío ¿quieres que hablemos un poquito de redes sociales? cualquier cosa tú que eres un dinosaurio que antes claro antes no sé si te lo has tomado medio raro lo del dinosaurio yo me refería por antigüedad no por contenido obsoleto me refería por antigüedad es que el término dinosaurio en el ejército se utiliza mucho a los que son los más antiguos entonces lo toma como veterano sí ¿no? entonces tú por ejemplo ¿cómo ves el presente de la comunidad fitness y el futuro? tú que has visto todo desde de primera mano esa transición que hemos tantos años y tal ¿cómo ves el presente? a ver yo creo que la gente manda y el público manda y la mayoría manda entonces si se demandan ciertas cosas pues es lo que quiere la gente y eso para mí es 100% válido pero sí considero que estamos virando hacia lo que te he comentado más contenido fácilmente consumible basura reacciones estamos en un punto en el que ya estamos viendo reacciono a la reacción del vídeo no sé quién es como hostia pero peor de todo es que es la vieja confiable sí no no que además viene de otros campos hay varias mira la comunidad fitness hay varias viejas confiables que es reacción o pones en el título la química la palabra química ya está sí no sé qué pensarás tú pero yo llego a un punto donde digo mira qué saturación tío por ejemplo subo un vídeo Andoni ¿vale? y ves la reacción de Víctor Valdivia al vídeo Andoni de puta madre es que me gusta mucho Víctor sí lo hace muy bien pero luego ves la reacción de la reacción y la reacción de no sé quién y es como tío es que sube un vídeo el pobre chaval y estáis todos ahí intentando vamos todos todos que Andoni no es que reacciono para aportar no sé qué no reaccionas porque tiene repercusión porque si en lugar de Andoni se llamara Antonio y tuviera 1900 reproducciones da igual que el tío tuviera el mismo físico que no reaccionarías entonces es todo como entras en un bucle ahí de que es contenido todo de entretenimiento que no es malo pero la gente tiene que entender que si todo lo que consume es entretenimiento y encima hoy en día los algoritmos lo que van a hacer es darte más entretenimiento más entretenimiento puedes acabar en un bucle de horas y horas y horas y horas a nivel semanal de contenido basura que no te aporta nada y si te conoces la vida de todos y estás muy entretenido pero tú en tu vida no has aportado no tienes nada jugar eso en Instagram tío te das cuenta de lo eficaz que es el algoritmo porque a mí por ejemplo me gusta muchísimo tío es una pasada los animales cazando peleas hostia fue ver un vídeo tío te dejo ahora mi móvil y te va a salir un águila cazando un conejo o un águila enganchando a una cabra todo vídeo de esos tío es una pasada ¿eh? así es ¿cómo funciona tío la red neuronal esta? a mí me pasaba de entrar en TikTok y solo tener jugadas de fútbol luego solo tener al bicho recopilación del bicho y encima te sale lo mejor del bicho claro y va reforzando esa imagen que tienes de él y eso es que es el mejor Messi o Cristiano de talento y es incuestionable a ver si me preguntas por talento Messi es incuestionable es incuestionable pero es que Cristiano tiene mucho talento que es lo que la gente no entiende mira aquí podríamos acercar un debate es claro en fútbol tío muchas veces es superficial ¿vale? porque se valora mucho la belleza de los regates y se glorifica a una persona que se va de dos con un regate muy bonito y el que se va de dos con un regate feo en realidad te ha sido de dos es más pico y en fútbol el gol es muy determinante porque gana el que más goles mete es todo entonces ahí yo veo un dilema porque luego también por ejemplo Messi es verdad que hace jugadas que Cristiano no hace pero por ejemplo de cabeza el bicho es mil veces mejor y es increíble y gana el que más goles mete si el otro es mucho mejor de cabeza es que no es tan sencillo lo que pasa es que la gente si tiene esa visión de nada este es el mejor porque lo hace más bonito pero ¿sabes qué pasa? que se tiende a confundir en el fútbol talento con tu calidad de control de balón un regate corto un control un jugador tipo Ozil Iniesta jugadores muy bonitos dulces un isco en su momento pero el fútbol son muchas cosas el fútbol es un central que sabe tirar un fuera de juego el fútbol es una persona que en el área sabe moverse como es Cristiano que siempre está un Haaland eso es fútbol también entonces pretender que no Iniesta tiene más talento que Haaland no Iniesta es mejor en ciertas cualidades del fútbol y Haaland es mejor en otras y luego dependiendo de cada uno cuánto aporta su equipo uno será más determinante que otro si tú tienes un central por el que no pasa nadie y ese central es un troncazo con los pies pero nadie te mete un gol ese central es mejor que Iniesta esa es la realidad pero confundimos talento con oh que bonito es como lleva el balón claro bueno pues eso es una parte del fútbol claro por ejemplo en el caso de Cristiano es mejor de cabeza y es mejor con los dos pies en el sentido de que es más ambiviestro y Messi bueno Messi también ha hecho cosas con la derecha pero no al nivel de Cristiano entonces es que es complejo claro depende que necesites un equipo uno te puede aportar más que otro y yo me quedaría con Messi seguramente sí pero la gente olvida que Cristiano también tiene muchísimo talento que tú no llegas ahí por ir al gimnasio y tener abdominales como Cristiano se ha relacionado más con el trabajo y demás que evidentemente eso me hace mucha gracia tío claro es como si solo fuera trabajo cualquiera podría ser jugador profesional tenés que Ferguson ficha a Cristiano del Sporting de Lisboa porque iba cinco veces al gimnasio a hacer la rutina fat no Cristiano empezó en el Manchester que a un fideo exacto y que era un tío que te encaraba a 3-4 incluso a nivel psicológico tú sabes lo que para un chaval de 18 años llegar a Old Trafford y pedir el balón y hacer cuatro regates equivocarse e intentar el quinto eso no es talento yo a Cristiano le conocí tío en la Eurocopa del 2004 la de Portugal tenía yo 19 años y estaba en Matalascañas en un hotel tío y fue la primera vez que le vi y yo no sabía de quién era y me acuerdo que mogollón las cámaras le enfocaban a él claro porque era la Eurocopa de Portugal y todo el rato lo enfocaban a él y claro yo lo veía tan joven que decía ¿quién es ese tío? Cristiano Ronaldo que fuerte que la parte psicológica también es talento Messi por ejemplo ha fallado en momentos decisivos un penalti y Cristiano lo ha metido y ahora por ejemplo en el último mundial Messi estuvo muy bien en los penaltis la gente dice es que el penaldo un poco penaldo sí sí pero el que tú seas capaz de ejecutar una acción con la presión de una final de Champions claro eso es talento también claro eso también es trabajable claro y es que Cristiano llegó un momento que era infalible prácticamente en penaltis por ejemplo infalible tío joder tiene un jugador que te garantiza gol en penalti siempre prácticamente hostia tío eso también tiene mérito si no joder que nos fiche empatía a penalti a nosotros ¿no? volviéndolo de la comunidad fitness yo lo que creo también no sé si estás de acuerdo a ti por ejemplo estos vídeos que son como muy raude un día mi dieta preparación ¿no te parecen como repetitivos? ¿o a ti te gusta ese contenido? podría serlo quizá podría ser un poco repetitivo sí sí depende de qué contenido te guste consumir evidentemente yo no es que me pase todo el día consumiendo formación y cosas que me cambian la vida también necesito entretenimiento también veo vídeos a veces incluso de salseo y demás también me llama la atención pero es cuestión de equilibrio claro de como dices tú oye yo sé que si entro en instagram me va a salir un vídeo de un águila si tengo que trabajar yo no me meto en instagram y a veces necesitarás 15 minutos de estar tranquilamente en tu sofá después de cenar y ver vídeos de águilas de puta madre el tío raro que ve vídeos de águilas claro y si te apetece ver la reacción de Víctor Valdivia de puta madre tío pero si te vas a estar todo el día consumiendo contenido basura en tiktok en instagram oye no te juzgo pero sé consciente de que todo ese tiempo te está aportando nada a ti realmente también te digo es muy fuerte este tipo de algoritmos yo ahora por ejemplo he querido aprender sobre edición de vídeo me empecé a ver un vídeo en tiktok sobre algunos trucos de edición de vídeo sobre este programa si así haces una máscara si no sé qué me empezaba a salir un contenido la más de valioso para lo que yo estaba de todo eso y de lo mejor de lo mejor y me veo un vídeo sobre facebook ads y me empiezan a salir expertos de facebook ads en tiktok dándome consejos en 30 segundos de puta madre entonces el algoritmo está ahí tú decides que te va a aportar te va a aportar todo el entretenimiento del mundo que quieras como un zombie para ver perritos por vigésimo séptima vez o te va a aportar algo que quieras en tu día a día ya depende de ti por ejemplo sigue saliendo ahora mucho ese lado de emprendedor que tienes es como que sé que no lo has intentado pero inconscientemente como que has satanizado un poco el entretenimiento te das cuenta como que le respetas pero le dejas un espacio muy pequeño pero porque es cuestión de equilibrio yo creo porque hoy en día sí pero yo no creo que tú tengas equilibrio del todo yo creo que tú estás demasiado enfocado quizás en siempre querer aprender siempre demasiado presente ese lado empresarial ¿sabes? pero no lo digo al final son preferencias quiero decir pero creo que tú quizás vas un poco a ese extremo ¿pero sabes por qué Pico? porque honestamente yo me puedo cenar cuando estoy con Leire veo algo de entretenimiento no puedo poner una serie tú te has comido misas no, no, no tú te has comido misas todas las misas me las veo todas tú estás esperando que publica la misa la misa me la veo Leire al sofá a veces lo que hago es ponerme la misa de fondo mientras trabajo por ejemplo te ayudo en tu trabajo es entretenimiento es contenido que puedo consumir de fondo ya hablaremos de porcentajes pero eso yo por ejemplo de verdad honestamente Pico a veces llego a la cena y Leire ha estado fuera y por lo tanto no estoy con ella y me apetece más ver un podcast sobre una persona hablando sobre emprendimiento sobre web 3.0 sobre inteligencia artificial sobre no sé me apetece más eso que ponerme un capítulo de Mandalorian me apetece más lo disfruto más entiendo que no todo el mundo es así cada uno tendrá su equilibrio pero a mí es que me sale más innato eso y ni siquiera es por un tema de emprendimiento de negocios a veces escucho en entrevista al entrenador de Michael Jordan ya, súper interesante y me cambia la forma en la que me levanto al desidente más feliz y soy capaz de contar cosas en mi vida con mayor eficacia en mi vida ya no por dinero es que al final es complejo el tema porque yo creo que tú eres una persona que te llena mucho los retos entonces por ejemplo eso que has señalado en una entrevista has dicho al entrenador de Michael Jordan seguro que para ti eso te inspira mucho sí ¿verdad? sí porque al final es un referente un ejemplo a seguir y tú eres una persona que yo creo que tú tienes como esa necesidad en el lado positivo lo digo de siempre desarrollo siempre pero ¿quién no lo tiene? yo es que creo que la felicidad va muy ligado a eso al sentir que avanzas pero sí que es verdad que hay gente más conformista eso es una obviedad sí pero la gente conformista muchas veces lo que ocurre es que está de forma artificial ese progreso que nos hace felices como seres humanos lo está consiguiendo de forma artificial con dosis de dopamina pero de forma artificial ya puede ser comida puede ser entretenimiento puede ser ya depende de hacia donde quieras progresar el esfuerzo realmente que a mí me conlleva tener ciertos hábitos y el que le conlleva a otra persona tener otros hábitos son los mismos pero hasta donde te llevan los hábitos y a donde te llevan otros yo creo que todos somos animales pico y todos necesitamos tener un porqué hacia donde nos dirigimos todos porque además la dopamina es una hormona de lleva hacia allí es una hormona de motivarte a conseguir algo no conseguir ese algo ni siquiera es como pequeñas dosis de premio exacto es escalar la montaña no llegar a la cima y necesitamos como seres humanos cuando tú la dopamina te la das en forma de me masturbo porque cada lunes porque me apetece y cada mañana me masturbo porque lo tengo aquí ya no es lo mismo cuando esa dopamina la consigues voy a meterme un long chicken del Burger King ya no es lo mismo de forma artificialmente hoy en día puedes conseguir toda esa dopamina pero estás atentando contra tu naturaleza como ser humano que eso está para llevarte a perseguir cosas que son necesarias para tu salud exposición solar conseguir tema social actividad antes de comer necesitas todo eso si al final es como las patas de un banco totalmente necesitas un poco de todo incluso personas con mucho éxito que persona está sana todo el día alimentándose de mierda levantándose y sin nada que hacer en el día tirar una maca es verdad enfermas enfermas físicamente y mentalmente y casi todas las personas así con un gran éxito son personas disciplinadas con una estructura diaria muchos señalan que el deporte es innegociable aunque les lleve tiempo y no suelen tener tiempo de sobra pero dicen que sacan una mejor versión de ellos mismos a nivel empresarial gente con mucho dinero gente que podría retirarse ellos y cuatro generaciones en los más por ejemplo que son felices ¿por qué? porque siguen teniendo cosas que le dan sentido a su día a día que no es cuestión de dinero o de consecuciones ni de reputación yo cuando yo he pasado por etapas pico lo que dices tú te puedo relajar yo he pasado por etapas de relajarme de decir oye con mi equipo gano todos los meses cuatro o cinco mil euros de forma sin hacer nada o sea me puedo retirar con cinco mil pagos al mes pico y no era feliz me levantaba por la mañana llegaba por la noche y decía precisamente buscaba eso videojuegos dopamina fácil esta noche estoy triste ¿qué hago? me pido una pizza no tenía un porqué ¿tú sabes lo que es acostarte por la noche y decir que ganas tengo mañana de grabar el vídeo del bíceps que voy a hacer la biblia del bíceps y estar por la noche preparando y revisando es que también es muy bonito trabajar en tu pasión y por ejemplo a ti se te ve que eso te apasiona sí entonces obviamente aunque te pudieras retirar no puedes retirarte no porque estarías perdiendo una parte de ti que es eso que te apasiona es que yo creo tío que el ser humano tiene que tener una pasión todo humano tiene una pasión creo que el que no sabe cuál es pues obviamente es porque no la ha encontrado pero creo que todo el mundo la tiene y hay que darle caña tío si te puedes dedicar profesionalmente a ello pues eres un privilegiado y si no te puedes dedicar profesionalmente a ello que al menos sea un hobby tío pero tienes que tener una pasión en la vida o sea yo cuando veo personas que les dices que te gusta tío y hay gente que que no tío que no que no que no a mí me da tristeza tío porque si en plan tú sabes lo difícil que es vivir o sea nacer realmente es muy difícil típica broma típica broma desde esta se les promocione más rápido joder como a los demás pero es verdad toda la coincidencia toda la catenación de sucesos para que salga exactamente ángel es increíble tío entonces cuando tú preguntas a gente que está ya en 70-80 años en las últimas etapas de vida la respuesta suele ser lo que no he hecho típico esa frase me ha ayudado a mí a tomar la decisión de venirme a Madrid de decir joder es que me pasaba a mí esa situación de estaba bien en mi casa tenía mis ingresos vivía bien ahorraba todos los meses bastante dinero y podía esperarme más para tener más dinero ahorra pero decía que quiero emociones que quiero algo nuevo y me decía esa frase tío y el ser humano que hace tan bien normaliza todo si a ti te digo hace 5 años pico vas a vivir de Youtube un sueño y cuando lo tienes ¿qué pasa? totalmente tío es que me pasa exactamente eso me tenía que decir a mí mismo tío pero te das cuenta todo lo que tienes cómo vives que puedes dormir sin despertador que puedes dormir 9 horas que no tienes un jefe que te chilla y aún así tío decía que no lo normalizas claro el equilibrio entre todo lo que tengo muchas gracias por todo lo que tengo y a su vez decir y disfruto el proceso y ahora quiero al siguiente punto ese equilibrio para mí totalmente para mí es increíble totalmente chicos pasamos al siguiente tema me gustaría preguntarte masificación en los gimnasios ¿has notado tú un incremento de usuarios en el gimnasio? podríamos clasificarlos un poco como Jim Bross con mucha euforia y muchas ganas ¿qué tal? ¿cómo estás llevando este auge? sí que lo he apreciado sí que lo he apreciado especialmente en esos meses clave enero en marzo abril mayo que se empieza a notar ahí el subidón pero honestamente es que yo pienso que en parte es positivo sea por lo que sea que son Jim Bross que son unos motivados que entran porque quieren hacer 50 series de pierna como Pradel sí pero han entrado tío están haciendo algo guay y tú en tu caso con la saca claro con la saca porque al final tú tienes un negocio en torno a ello para ti a nivel empresarial siendo honestos es muy positivo al final vas a comer más lo que son los preparadores de encontrar en el gimnasio que vienen con la camiseta de John Pradel y contratan mis seguimientos que no son contrarios claro realmente se potencian y que alguien vaya al gimnasio que un chaval hoy en día con toda la mierda que hay pico decide ir al gimnasio porque se quiera poner como cebu porque es un flipado que no se quiera porque se hace fotitos me da igual tío está haciendo algo si lo pones una balanza está haciendo algo positivo entonces yo la verdad que lo llevo bien pero omitiendo esa parte que tú lo ves pues con una visión más global que cabrón como te ríes si tú no fueras Ángel Seteral y fueras un usuario promedio de gimnasio que no gana nada por ello y que da exactamente igual lo que es la comunidad fitness como tal ¿qué tal lo estarías llevando? o sea en una hora punta hay varios memes ahora hay vídeos de cómo es un gimnasio a día de hoy que tienes que ir como sorteando móviles grabando tipo de... esa situación ¿tú cómo la ves? intentaría aplicar empatía o sea no tienen ellos más derecho que tú a estar ahí o menos ya entonces hostia pero ha habido casos que eso sí que ya yo me pongo rollo militar y me pongo muy gruñón ha habido casos de gente que ha pasado delante de un móvil sí coño porque estás en el gimnasio y el chaval que estaba levantando el peso muerto lo que fuera hablarle mal tío ya porque ha pasado delante del móvil y digo te estás confundiendo nunca me ha pasado algo tan extremo hostia pero esos casos a mí me hierve la sangre te lo digo de corazón ya porque es decir no para coger al chaval y decirle tú eres tonto ¿quién te crees? tío que esto es un gimnasio que no tiene que andar o sea yo soy el primero que si veo el móvil pues no me cuesta nada pues esquivarlo pero si no lo veo que no me digan nada por dios palco violento pero que no me digan nada por dios de hecho el otro día estaba grabando y estaba con la cámara cerca o sea se veía a mí solo a mí haciendo perez de hombros y pasó un tipo el mancuernero siete veces delante de mi cámara y te aseguro que te tienes que joder hice una serie de 30 repeticiones para que se viera lo que quería grabar pero eso entiendes que estás en el gimnasio te tienes que joder ángel incluso alguien me ha dicho hostia lo siento y digo no jodas con lo siento no lo sientes tú o sea siendo honesto lo sientes tú que al final eres el que está haciendo algo extraordinario si tengo que borrar el vídeo lo borro o sea no me cuesta nada claro claro me gusta mucho la gente sí que intento incluso aunque por ejemplo en ese momento me puede llegar el pensamiento de joder el subnormal este tío siete veces no ves la cámara siete veces tienes que pasar bailando por aquí sí pero a lo mejor es un pensamiento fugaz que luego en frío dices a ver rápidamente lo corrijo claro porque sabes que intento sobre todo si no te corrijo yo que ya has visto que si no me corrigen en redes sociales todo hostia pero en el punto en el que tú intento no enfadarme por nada no estresarme por nada no de verdad soy una persona chill siempre con todo entonces si eso no me dejo enfadarme ya no por él sino por mí porque si yo me levanto y digo tío eres un subnormal has pasado siete veces mira aunque esté justificado incluso el contexto me estaba diciendo que alguien me dice tío no sé qué estoy con el móvil grabando a lo mejor hasta le digo tío por lo siento no lo he visto y soy yo el que calma las aguas sí eh porque intento evitar enfadarme y estresarme por todo evito siempre y si no lleva a ningún sitio corto la comunicación y listo pero nunca me voy a enfrentar intento evitar constantemente eso hostia tío eso está bien eh hay buena gestión emocional ¿no? al final es que el primer perjudicado eres tú ya incluso aunque ganes el debate incluso aunque esté justificado ya ya me estoy llevando yo un estresor por enfadarme contigo y ponerme a discutir y ya los cinco minutos siguientes estoy por gilipollas este a mi hermano le pasa por ejemplo mi hermano es muy de mecha corta ya y dice es que me has jodido la noche yo nunca dejo que me pase eso a mí nada me jode la noche ya a mí nada me jode el día nada cambia el estado de humor si tú no estás en ese punto o sea 100% filosofía estoica ¿no? esta que también está un poquito proliferando ahora sí sí lo puedes llamar como quieras pero es algo que considero que 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 es positivo para mi salud pico no hay nada peor que estresarte por algo sí 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 aunque esté justificado estoy completamente de acuerdo de hecho hay un como una frase de estas motivacionales pero que es bastante buena la verdad que me río porque soy un poco de meterme con las frases motivacionales ¿no? que algunas no han ayudado a nadie ¿no? la de por ejemplo si algo lo deseas con tanta fuerza el universo conspira el universo no te conoce eso hace mucha gracia el universo te mete como forte no sé si has visto el clip que tengo lo de tú ¿tú qué cojones eres? es buenísimo es forte diéndole pero tú ¿tú qué cojones eres? pues el universo igual ¿sabes? pero hay una frase que es la de joder una barca tío está rodeada de agua y no se hunde no te ríos cabrón pero en cambio pero en cambio se hunde del agua que entra ¿no? cierto entonces al final es los problemas a ti te afectan si tú vas con el coche te pitan hijo puta pero al final es como la barca si no entra agua no se hunde si a ti no te no te altera tu es poner una balanza vale este tío es un subnormal se lo merece porque pasa por delante de su móvil y me ha respondido mal es que se lo merece que entra el debate y no sé qué pero pienso vale ¿qué voy a conseguir? si todo sale bien y gano el debate y le doy una lección de vida ¿qué he conseguido? nada estresarme yo no merece la pena oye igual la has redirigido por el camino del cristianismo ya pero a mí ya me lleva un estreso ya me gusta discutir ya mi siguiente serie ya voy enfadado quemado y mira de las pocas cosas que a mí me consiguen afectar es cuando discuto con Leire claro es la única que aunque lo evite a veces evidentemente como es alguien que te importa pues puedes llegar a un punto donde me estresa pues no toques esa noche de descanso peor no toques el siguiente día no estoy tan feliz como el pensamiento todo te afecta te afecta el trabajo te afecta el deporte te afecta todo yo noto como mi cabeza cuando está libre está siempre en cosas creativas voy a hacer esto y esto estoy feliz estoy constantemente feliz en una nube cuando ese pensamiento se te ha anclado con negativo se te va a eso se te va a eso por eso el tema del fútbol también vinculándolo con eso cuando mi cabeza está puesta en joder la que fallé el domingo ya no es cuestión de tiempo me está afectando el lunes a qué estoy haciendo totalmente tío volviendo un poquito al tema de las redes sociales me gustaría que me dijeras qué significa para ti youtube si tuvieras que describir youtube qué es para ti para mí youtube es la evolución de la televisión lo que debería haber sido para mí es una mejora de la televisión porque si miramos a la televisión hay un filtro donde ciertas personas con cierta autoridad y cierto dinero decidían quién llega qué se dice y cómo se dice youtube tendrá cierta censura no sé qué pero gente como tú y como yo tenemos la posibilidad de hablar y tiene gente de derechas y de izquierdas y tiene gente vegana y gente carnívora y puedes escuchar a ambos en la televisión el problema es que llega el filtro que llega y te cuento la noticia que te quiero contar y cómo te la quiero contar y entrevisto a quien quiero entrevistar youtube permite que el más extremo de derechas dé su opinión y el más extremo de izquierdas dé su opinión y para mí eso es como debería ser lo que la televisión y por eso se está comiendo la televisión por eso los chavales ya no consumen la televisión sería una definición rollo es como la televisión a la carta sin conflicto de intereses o sin estar sesgada de cierto modo o al menos aunque esté sesgada tienes tú la capacidad de elegir un poco más y de escuchar ambas partes y eso hoy en día es importantísimo y en televisión en general se tiende todavía a intentar censurar una opinión no es que es una opinión muy extrema es que bueno ya pero no creo que la solución nunca es censurar ya bueno a ver depende no también quiero decir ¿dónde pones tú el límite de la censura? quizás cuando afecta incitación al odio cosas que es a un colectivo cuando no afecta a otra persona directamente claro porque apelas a eso de libertad de expresión claro es un límite en el sentido de que pues eso pero es que es un tema peleagudo porque el momento en el que empiezas a no escuchar a censurar a estos son los míos y estos son los contrarios encima hoy en día con lo que hemos mencionado el algoritmo empiezas a conseguir solo de un lado solo de un lado solo de un lado y precisamente te polariza a ti ya a mí me ha pasado de escuchar de un partido político de derechas una cosa y salirme cosas positivas de ese y cosas malas del otro y yo que tengo ya cierto contexto digo es que me estoy convirtiendo en Madrid-Barça la gente está en Madrid-Barça porque además es mucho más sencillo cognitivamente que te digan los buenos los malvados sí, como que para tu cerebro etiquetas rápidamente claro como ha pasado por ejemplo yo he visto entrevistas en la calle que a una persona le dicen ¿qué te parece esta propuesta de partido de Vox? ¿esta propuesta? no, pero no la dice en el partido le dicen ¿qué te parece esta propuesta? bien, pues es de Vox horrible imposible no me gusta pero la propuesta te gustaba ya, pero esto no la objetividad claro, se pierde y pasa al contrario ¿qué te parece esta propuesta de Podemos o de un partido? me parece mala pues es de Podemos ah, bueno pues no está tan mal depende del contexto es como que la gente encima ya tiende a polarizarse a ser más extrema y luego encima cuando tú preguntas a alguien y esto es muy triste ¿por qué tienes esta elección? ¿por qué eres vegano? ¿por qué haces torso-pierna? ¿por qué votas a PP o a PSOE? ¿por qué realmente esos argumentos suelen ser? lo escuché una vez vi un vídeo por tradición familiar ¿por qué es así? ¿por qué es lo que se dice? porque cuando a una persona le profundizas tú me profundizas a mí ¿por qué hago algo? puedo darte cuatro o cinco argumentos y es más si me los desmontas voy a preguntarme oye pues quizás este algo que estoy haciendo no es tan correcto pero si yo te digo a ti pico ¿por qué haces esto? me das dos argumentos de mierda te lo desmonto y tu respuesta es va para saber los otros pues nada pues nada tío totalmente y me gustaría preguntarte guau corto ahí de golpe en resumen es podemita no broma corto de golpe volviendo al tema de youtube ¿por qué te iniciaste en youtube? ¿cuál fue la motivación tío? la chispa detonante yo lo vi muy claro yo veo a power explosive veo gente que estaba tú eres una ratilla de power explosive en buen sentido una ratilla no sí que es cierto que al principio es que yo realmente no siento a power explosive y en aquel entonces como quizá un referente muy superior porque estábamos en las trincheras los dos o sea yo estaba con power explosive con este tipo de personas analizando cosas comentando en un foro y debatiendo todo entonces él empieza a hacer vídeos y yo no pienso guau yo quiero ser él sino pienso hostia yo le daría otro enfoque yo quiero comentar mi opinión también aquí quizá él es demasiado técnico y yo lo veo así ya y quería comunicar eso y luego lo que siempre he mencionado de que el éxito deja rastro entonces yo veo a Sergio Pignado veo a power explosive que le está yendo bien que tiene un desarrollo y pienso joder yo también quiero desarrollarme en este campo esto es lo que más me gusta ya entonces digo youtube es un escaparate si yo hago un buen trabajo con una persona y la subo su cambio a youtube pues evidentemente ese escaparate me puede traer nuevas personas era muy evidente para mí y por ejemplo tardaste mucho desde que lo pensaste hasta que tomaste la decisión de grabar ese primer vídeo pasó mucho tiempo dudaste mucho o fue de una no fue de una de hecho el primer vídeo si te fijas es yo medio despertado o sea no como ahora que intento ponerme en un estado de grabar de comunicar tomas cafeína te preparas te activas tienes una especie de era como puse la cámara una SJ recién comprada del Aliexpress sin micrófono micrófono interno la puse sobre la propia caja recién comprada y me puse a grabar bueno chicos vamos a hablar sobre el ayuno intermitente a mitad del vídeo me llaman el telefonillo voy al telefonillo un momento y luego ni cortes ni nada nada ni cortes ni nada es como bueno pues esto tal y vamos a hablar y ya veo el vídeo joder pero era felicidad tío era felicidad de decir subías el vídeo y todavía te pensas que estaba bien y ahora lo ves y dices tú joder y había un ecosistema más positivo quizá más tolerante sí es como que la gente se ha ido acostumbrando a mucha calidad en todos los niveles y ahora tú le pones un vídeo bueno lo único que aguanta es Tarraco que todavía sigue sin micro cómo te gusta ganar a Tarraco es que tío es que literal que hay un micro que vale 19 euros que es el que he utilizado yo de cable de colbata y se oye genial y solo tiene que enchuparlo oye no se le escucha tan mal para grabar como graba si yo grabo como Tarraco no se me escucha una mierda si debe tener una voz tiene una voz profunda la tiene ahí hostia puta vamos a pasar ahora tío a esta creo que te va a gustar mucho quiero que me digas un top 5 de referentes dentro del mundo del deporte top 5 deportistas puede ser variedad de deportes vale va a estar el bicho lo sé me vas a obligarse si no lo digo va a estar el bicho banco trae mi marca destacaría Kobe Bryant grande tío mamba negra era ¿no? Black Mamba parece que he estudiado hostia pero ves precisamente Kobe no me gusta el baloncesto pero admiro a Kobe por todo lo que él ha aportado sobre su mentalidad sobre como se comportaba en el campo como afrontaba una jugada de eso me flipa una pena lo pronto que se nos llevaron a Kobe trágico final tío porque iba a hacer más ahora de lo que había hecho todavía estaba creando una especie de Disney de aprender de enseñar a la gente con anécdotas de quería educar a los jóvenes era increíble pero ¿estaba ya retirado? sí estaba ya retirado pero recientemente ganó un Oscar por Dear Basketball creo que se llama que es como una especie de eso de una especie de cuento sobre como el baloncesto le enseñó a él despidiéndose ganó un Oscar tío que fuerte o sea él estaba metido de lleno en precisamente la creación de contenido él quería crear un Disney de enseñar a la gente enseñanzas sobre mentalidad con cosas educativas con el deporte y una pena lo que es una tragedia lo que le pasó demuestra que lo importante es tu mentalidad que el tío se va a la NBA y es el número uno y luego se iba a esto y ganó un Oscar y si se quiere dedicar a la música pues te haría competir algo parecido al Choache tío que es un tío que dices tú es que al final es la mentalidad es un recipiente la mentalidad lo que tiene porque es que al final despuntan tantos nichos que dices tú es la cabecita tío claro ¿le pondrías a Kobe en quinta posición? depende que me preguntes dime cinco y luego me los ordenas un poquito es que ¿sabes qué pasa? que incluso aunque lo destaque como deportistas si trasciende trasciende más allá si lo que me llama de ellos es su mentalidad entonces el cristiano por ejemplo me flipa como deportista me ha inspirado mucho pero quizá él comunicando no me aporta tanto como Kobe ya se me queda más corto cristiano un poco cristiano un poco justo claro o yo a Nadal le veo en la pista eso me pasa a mí también si no me lo típico que dicen las tías me tiene que follar el cerebro te lo digo de verdad eres un poco mujer si a mí me pones un tío si tío me pasa en plan si luego no tiene capacidad para comunicar es como sí eres muy bueno pero eres un poco zapato un poquito zapato entonces ya es como ese respeto ya cae un poco a mí me pasa yo valoro mucho la inteligencia de las personas le doy mucha importancia dime otro bueno Kobe Rafa Nadal es nuestro bicho es que es nuestro bicho es que es una bestia pero es que Rafa Nadal nos pasa un poquito lo que acabas de señalar que es deportista y luego tiene como unos valores como persona es como un estandarte a nivel nacional el típico el típico nuero sería para tu hija siempre me lío sería el nuero que quieres para tu hija y ha tenido detalles de buena persona de no sé cosas a valorar más allá de la pista tanto él como a nivel de mentalidad su tío le ha influenciado mucho entonces creo que es un grande tío luego tiene buena imagen siempre da no sé y cuando ha tenido que mojarse en algo lo ha hecho también pero sabe mojarse sabe mojarse pero al menos se moja el cabrón tiene la capacidad de mojarse y caer bien a todos igualmente hasta el que la toca pillar yo creo eso es muy positivo eso es talento dime otro tenemos baloncesto tenis me encanta Cristiano como te digo más por el tema de que el fútbol me flipa Cristiano yo señalaría el tanto tiempo a ese nivel que la gente se le olvida y eso es increíblemente difícil porque ya llegar alto es difícil pero mantenerte es mucho más difícil y se ha mantenido a un nivel tanto él y Messi que era algo que no te lo podías creer tío así es y una vez más se relaciona con lo que comentábamos de seguir persiguiendo cosas una vez Cristiano gana las Champions tres Champions seguidas y Balón de Oro que necesidad tiene de seguir metiéndose a hacer un trabajo extra él en el United y no sé qué y seguir que necesidad pero eso es lo que le hace feliz cuántos futbolistas han llegado han despuntado Ronaldinho y ahora les ves gordos pasados tío cuando un jugador está teniendo problemas en la cárcel problemas con las drogas problemas con eso es porque no está feliz esa persona y era obvio ya está pesado te voy a acabar eso es porque no está feliz eso te dice que sí bueno o que le pasa algo que al final claro evidentemente es que también piensa que hay algunos futbolistas en este caso que vienen de de algunos sitios que son gente que no están preparadas tampoco ni a nivel económico es decir no tienen esa educación financiera les viene mucho dinero sí entiendo que es complicado se piensan que se comen el mundo malas compañías gente que se aprovecha o sea al final hay muchos que son carne de cañón tío sí y todo eso es complicado pero por eso el que mantiene el foco en su deporte claro y seguir mejorando generalmente le ves luego incluso una carrera más longeva una vida más estable y luego los negocios que se hace colateralmente por ejemplo Cristiano las clínicas que se ha montado ahí se nota mucho tío porque luego hay otros que se arruinan que dices tú pero como te puedes arruinar exacto pero como te puedes arruinar si aunque hubieses invertido en 4 o 5 pisos y los alquilas ya por lo menos no te mueres de hambre dejándolo en el banco parado ya no tenías problema ya tío con que saques un 10% todos los meses si lo dejes escondido ya tienes para todo vivir tío para que veas dime otro Cristiano el bicho el bicho son dos el alter ego Nadal y la verdad que bueno Jordan me parece acojonante Jordan ahora está saliendo tío lo de las zapatillas tío que yo no sabía la historia no has escuchado la película que las espérate ahora la lío las zapatillas eran las Nike ¿no? sí las Nike Nike Jordan a Jordan apostaron por él cuando todavía no era una estrella así es así es sí 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 una apuesta de Nike cuando además Nike no era en aquel entonces la Nike debía estar un poco de capa caída exacto y fue y fue por él y ya pum terminó de espuntar tío claro imagínate pillar como si pillas ahí un diamante en bruto claro es como si eres yo que sé sí sí le pilló en un momento que el contrato tenía ceros pero no muchos y el valor real de él el año siguiente era un contrato que flipas entonces como que le salió barato y le dio una rentabilidad que te cagas así es venga vete a saludar a tu madre dime ahora tío bueno te falta el último ¿no? Jordan no sé a quién decirte piensa en deportes por ejemplo boxeo tío un boxador guapo no he seguido mucho la carrera de boxadores Conor McGregor Conor está guay Conor está guay se la pasa un poco de vuelta se ha pasado bastante vuelta yo diría se la ha pasado pero ves por ejemplo la película hay una película de Conor mola un montón y es inspiración pura verle como hasta por ejemplo una vez más un ejemplo de lo que es la actitud en todo le ves con un lápiz trabajando su edición de palabra porque él quiere comunicar mejor en rueda de prensa y que la gente le entienda mejor o sea es lo que haces una cosa una cosa ojo lo que haces una cosa haces todo y él quiere también comunicar y su marca así que es cierto que ahora pues se le ha ido la olla con el tema pues igual te viene mucho dinero no tienes ya pierdes ese hambre y si pierdes ese hambre yo veo que valoras mucho lo que es la ética de trabajo la valoras un montón dime ahora tío no sé si te va a gustar no sé si eres muy gamer eres muy gamer quiero saber tu top 5 y aquí vamos a discutir en deportistas no pero top 5 dime tu top 5 de videojuegos de videojuegos en Metal Gear Solid ¿cuál? seguramente el 1 joder vamos de puta madre hemos empezado bien vamos bien ese está en mi top me quedaría con San Andreas también lo que supuso GTA San Andreas a nivel de opciones y demás por impacto me impactó muchísimo por impacto es un juego impactante pero claro el problema de estos tops es que depende si te gusta el género claro si no te gusta sandbox es un género que no he jugado pero no me apasiona no podía ser perfecto pico claro San Andreas San Andreas que estamos hablando de la Playstation 2 si así es que bueno tío así es play 1 play 2 uy nos viene un poco de Sony aquí este yo soy de Nintendo de hecho seguramente ahí te decepcione porque no voy a decir ninguno en Nintendo bueno y esta calidad también para mi Resident Evil también ha sido muy el 2 especialmente el 2 de hecho joder tío pues si ya vamos no tío pues impresionante el trabajo que han hecho con el remake de verdad se disfruta que bueno tío has dicho 2 que están en mi top esos 2 en concreto porque yo era muy pequeño ver el Resident Evil 2 en su momento la intro ahí con el autobús estrellándose y la escena con Leon y tenías unos 7 años o así aproximadamente si yo se lo ponía a mi tío a jugar y yo era con los ojos como plato yo lo viví con 14 yo lo viví bueno un poquito antes 12, 13 muy buena edad a mi me pillo en una edad que siempre lo he dicho perfecta tío con 13, 14 añitos que salíamos de estábamos en la ESO salíamos de clase íbamos a jugar mis amigos impresionante ¿ha empeorado la industria del videojuego o nos hemos hecho nosotros más? es que eso es el típico dilema como las películas es que yo creo que ha empeorado yo creo que igual a nivel de argumento y nivel de incluso el mimo en ciertas cosas si pero tú Ángel piensa una cosa que a medida que avanza todo esa frescura esa creatividad quiero decir está todo inventado llega un momento que los argumentos de las películas pero es que tú antes tenías la posibilidad porque faltaba esa creatividad faltaba por crear pero a día de hoy ya es como volver a inventar la rueda constantemente entonces también se van a ver más limitados es como pasa con YouTube cuando tú empiezas en YouTube tienes muchas ideas cuando llevas 7 años te sientas y dices ¿de qué hablo esta semana? pero al principio tienes muchas ideas ¿verdad? porque estás sin explotar entonces yo creo que ha pasado un poco eso en las industrias estas puede ser puede ser también dime otro Retire Redemption es muy bueno pero no me pillo ya mayor no me pillo en esa edad ya en la que en plan de que ya los juegos no me transmitían pero debe ser una pasada The Rock Stars sí así es llevo dos The Rock Stars cuidado eh y no sé cuál decirte más quizás sí que me vicie mucho a Warzone porque me pilló en su momento en la cuarentena y demás pero a ti ya te pillaría retirado de los videojuegos Warzone es un Call of Duty sí era como una especie de yo me gustó mucho el Black Ops 3 hombre Black Ops es que es mito que me pilló en una yo me quedaría con el 1 o con el 2 y es que no llegué yo a esos no llegué a mí me pilló el Black Ops 3 ¿te pille mayor o no te pille en qué edad vos? es que me pilló claro me pilló con novia yo estaba muy casado es que te digo yo cómo entro en el Black Ops 3 yo entro en YouTube y en Black Ops 3 por una ruptura yo estoy en YouTube o sea a todos los que he tocado los huevos podéis buscar si no hubiese roto con él esto no hubiese pasado yo empecé en YouTube por una ruptura y cuando me fui a vivir solo empecé a hacer los vídeos y me compré la Play 4 y el Black Ops 3 y me volví tenía 30 años tu edad exactamente y de repente como que la vida me cambió y digo yo a golfear y tenía vida salía de trabajar me bebía una vida energética te lo juro lo que no había hecho mi puta vida me había vuelto luego de fiesta y todo y esa fue la etapa donde me metí en el Black Ops 3 te digo rápidamente mi top 5 ¿vale? Resident Evil 2 Metal Gear porque es una película y a mí me motivaba el puto Grey Fox y Solid Snake obviamente pero el Grey Fox tío tenía unos discursos cada vez que salía me acuerdo la frase que decía no somos juguetes del gobierno ni de nadie más cuando le pilla el Metal Gear y le pachurra y luego le dice un zorro herido es más peligroso que un chacal o algo así aquí para ter zorro y el doblaje el castellano el doblaje fue y fue superlativo tío eso no tiene ningún tipo de sentido claro y estamos hablando en una época en la que los videojuegos joder es que eso pero la profundidad de las conversaciones o de la profundidad de los diálogos en las escenas todos los personajes la francotiradora el desarrollo de Sniper World Sniper World Psicomantis el Vulcan Raven me gustaba mucho también tío sí 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 ese juego lo disfruté mucho la escena donde te pillan los láseres y tienes que sacar el cigarro sí bueno que tuvo su controversia por el de hace pan para que no te temblase el pulso y por lo del humo porque decían incita a fumar y la originalidad de cambiar el mando de sitio para derrotar a Psicomantis sí para que no te leyese la memoria sí 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 qué bueno tío estás aquí esperando la nostalgia qué bueno hacer la Ocarina of Time vale espectacular no es que ni lo jugues espectacular toda mi vida ya tío ya y luego ya me metería en juegos ya que esto ya es muy a título personal tío el GoldenEye de la Nintendo 64 es un shooter y me falta uno ¿no? pues 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 igual Super Mario 64 tío es que a mí me pasa como a ti pero Nintendo claro porque a mí me regalaron la Nintendo 64 con 12 años entonces me vino ese mundo 3D con el Super Mario o sea es el joystick es que eso hace mucho joder claro como tus primeras veces ahí claro 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 es que yo pasé de los 8 bits a la 64 Nintendo 64 y me pegó una hostia a nivel cerebral que fue como no entiendo esto tío bueno es top 5 me ha gustado no está mal me ha gustado podríamos echar un Metal Gear juntos ¿no? chicos pasamos al bloque de preguntas personales y va a ser un top 5 películas ¿eres peliculero? bueno sí se podría decir que sí un top 5 películas a ver me gusta 8 millas de Eminent menuda patata de Feri malísima cabrón es que Eminent te la pone dura cabrón por la ética esa de vengo de abajo de hecho joder la película a ver Eminent es nuestro padre también te digo tiene un clip tío que le preguntas a un rapero y le empieza ¿lo has visto? ah sí es que es Eminent tú puedes ser famoso pero siempre va a estar aquí Eminent a ti te conocen tal muy bien pero seguro conocen a Messi o sea a Messi y a Eminent no así es totalmente por eso pero la película es una patata cabrón no está mal no está mal la película dentro de las películas de raperos que se han hecho pero si tanto rato follando y en la caravana otra cosa es que te quedaras tú con esa escena es que me ponía me puso me puso me pilla ahí en la típica era que te ponía esas cosas sí sí no había mucho sexo yo creo ¿no? no tienes que verte la de nuevo a ver si me equivoqué es una historia súper a ver si es lo típico que te descargas y me vino 8 millas pero en lugar de 8 centímetros sí sí algo así tío a ver si me equivoqué bien dime otra eh Saul la primera como desarrollo de personaje la primera vez que la vi flipé pero en un top 5 en una película tan macabra es que me parece una genialidad como se plantea incluso y una vez más como la leyenda que hay de fondo de mucha gente no valora su vida y por lo tanto les pone una prueba en las que para que ellos mismos valoren su propia vida y todo el desarrollo de personaje con el cliché final me parece acojonante te molo te molo me parece acojonante a mí esas pelis no no ahora me dice las tuyas vale bueno las mías son muy clásicas luego destacaría si los anillos como por así decirlo la capacidad de llevar un libro de forma magistral a nivel visual sí a nivel visual es una pasada me parece que es un poco larga impresionante andan mucho andan mucho están aumentando el lead que los ves y dices tú joder a mí mi coache me manda 10k esto es el coache de estos es un sanguinario hostia puta dime otra y así que me han dado la cabeza la verdad que no no te sé así que signifiquen demasiado para mí esas tres esas tres yo de esta paría tiene un gusto pésimo para las pelis pero muy bueno para los videojuegos mira el rey león a tomar por culo el rey león está dentro de mi top tremenda película me la pones ahora tengo 37 años me la pones ahora y te digo y lloro y te digo y te canto la de tengo un problema no te puedo hacer buenísima peli es un peliculón el remake por ejemplo no me pareció tan bueno el que hicieron como con animación eso es una basura eso es una basura siempre que tocan las cosas la suelen joder de verdad son muy pocas veces y cuando han sacado Resident Evil en películas eso es una basura eso es una basura te lo digo así por favor que nunca saquen un Zelda en película o un Metal Gear Solid porque la van a cagar están en ello con lo de Metal Gear Solid es que el puto dinero que pesado es que nos joden nos joden el recuerdo yo diría Rey León Jurassic Park que la veo a día de hoy y digo bueno la vi el otro día un poco pero el recuerdo que tengo yo de niño lo que impactó los efectos especiales se mantiene muy bien se mantiene bien pero pero es mejor no verla se mantiene muy bien en la memoria Jurassic Park el Rey León Gladiator la única película que he visto dos veces en el cine una película con valores el puto décimo con testosterona el décimo meridio este el hispano era como un tío que dices tú es que es la representación de soy yo literal algo honorable es que es un señor desde arriba hasta abajo Gladiator Gladiator te gusta ¿no? sí Gladiator también tengo que poner Troya porque a mí con Aquiles me pasa un poco a ti como el bicho que te planteas tu sexualidad Aquiles si tuviera que mi primer contacto con la homosexualidad Aquiles puede ser perfectamente además soy bastante fan de Brad Pitt no homo pero la cosa como son verle gritar es tormenta sí tío te brillan los ojos sí porque me pilló yo es que era un char muy motivado muy motivado tío y me pilló muy jovencito y yo vi la peli salía del cine y iba por la calle en plan en plan cuidado que no quiero hacer daño a nadie ¿sabes? en plan ¿no te pasaba a ti en plan que ibas como remotivado? sí me sigue pasando en plan te dices tú ahora es mal momento para meterte conmigo a lo que has dicho antes de no si me chilla no gano nada enfadándome no no en ese momento le metes de hecho la vi hace poco Troya y se nota igual el mimo de la película los diálogos la música las todo es muy buena peli me gustan mucho y luego es que hay muchas tío la saga de regreso el futuro me parecen unas pelis que a mí esa me pilló muy joven yo creo a mí me pilló en buena edad tío sí metería esa también Matrix también la primera está muy bien te he dicho que soy muy clásico yo he tirado muy clásico a mí me ha recordado Toy Story que para mí también supuso mucho Toy Story sí Toy Story también lo disfruté mucho además creo que me ha regalado unas navidades dime una comida no te voy a hacer top 5 pero una comida que no te si te tuvieras que llevar una sola comida a una isla desierta una isla desierta bueno si está bien dicho había pensado un desierto una comida de la que no te cansarías nunca tarta de queso joder que cerdo eres o sea has omitido los macros por completo has ido al sabor a lo palatable que dices pero tiene un polvo además vosotros los entrenadores siempre decís adherencia bueno pues yo me adhiero bien yo me adhiero al queso lo que haga falta claro en todas sus formas claro quats ponme tarta de queso que verás como tengo adherencia dime también un lugar Madrid sí eh Madrid no eres de estos que glorifican un poquito el extranjero que dice New York al contrario tú eres de he estado en Los Ángeles me flipó he estado he estado en todo tipo de ciudades de Europa y demás y cuando sales precisamente he valorado más lo que es Madrid y lo que todo lo bueno que tenemos en este país y que además tendemos siempre a decir totalmente vas a Londres wow que pasada vas a París pues vas a París y te encuentras ciertas cosas que dices que vienes tú en Madrid o sea París quitas la terrifería exacto no me gustó me gustó tendemos a magnificar eso lo que dices tú hay un dicho que dice yo estoy rollo tío aquí abuelo cebolletas tío hay un dicho que dicen lo de nadie es profeta en su tierra pues nos pasa un poco al final pero creo que en Europa sí pasa o sea la gente tú en Londres la gente potencia Londres y en París los franceses yo creo que los españoles somos un poco acomplejados claro sí decimos que no por ejemplo con lo de pues el patriotismo en plan de que parece que está mal visto que te gusta tener tu bandera lo que sea como que en otros países está normalizado y de hecho el propio español que le parece mal que tú tengas tu bandera si la ve en otros países no le parece mal automáticamente es como solo la de España le parece mal hijo puta en cambio el otro es como ¿qué te pasa? ¿qué problema tienes? exportamos muy poco tú vas a Madrid que poder ir hoy en día por Madrid puedes ir a las 5 de la mañana solo tranquilamente la mayoría de sitios sin peligro hay un montón de opciones a nivel gastronómico de ocio gente de calidad la diversidad tanto de clima como de paisajes tienes Galicia tienes el sur y zonas muy bonitas tú vas por el paseo del Prado las Baleares tienes las Baleares tienes las Canarias que es patrimonio para mí de la humanidad que son muy bonitas luego entras en el metro de Londres o París y tienes ciertas estaciones que dices mira madre mía aquí pasan crack ya te digo tío pero es eso dime un sueño besar al bicho aparte de ese que era bien cenar con es que te voy a ti cenando con el bicho y así con los ojos en plan que hay tiktok sobre no debo ser el único porque hay tiktok virales sobre eso de la gente poniendo la cara del bicho a su novia hostia que durfio no pero dime un sueño no el sueño de verdad que siempre he tenido era ser futbolista ay mi pobre claro es que no has metido al fútbol ay mi pobre pero ya me da que llego tarde para mí era como lo más increíble el salir al Bernabéu y en una noche de Champions ay mi pobre y siendo honesto lo has intentado no en el fútbol como te he dicho el entorno es muy importante mis padres no eran futboleros no me apuntaron a equipos desde pequeño no te llevaban a hacer las típicas pruebas eso se nota mucho exacto exacto y considero que tenía talento que incluso había vecinos que le decían a mis padres jugar tu hijo es muy bueno yo jugaba en el patio en mi casa yo contra tres siendo un chaval y sin saber sobre trabajo era cierto talento pero llega a los 15 años y solo había jugado en futbol sala en el equipo de la iglesia entonces pues lógicamente son muchas cosas incluso puedes hacer todo bien y que luego no llegues por otras cosas por una lesión por es un mundo muy no pero lo que dices del ambiente se nota mucho y al final a nivel elite tío es como que no si no tengo un cauzán desde ya muy pequeñito es muy difícil luego ya si con 15 años 16 estás jugando con tus colegas en por muy bueno que seas ya los que de velas llegan ya están metidos en la masía ya están metidos ya desde pequeñito filial de la reala o sea ese es tu sueño tío hostia puta yo de chaval quería ser piloto de caza hostia no está nada mal me flipaban los cazas tío mi número favorito es el 29 porque mi caza favorito era el mig 29 que es un caza soviético es un sueño curioso no sería de los más frecuentes el mío sí el de ser futbolista sí a mí me flipaban los cazas tío un montón dime tío qué cambiarías de tu vida a día de hoy algo que digas joder esto es mejorable o qué es lo que más te hago nada mesas nada mesas purpurinas absolutamente nada mesas purpurinas no cero 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 a ver pero por poder pedir un poco así a la carta no sé cinco centímetros más de nepe que no llueva nunca en madrid es que no te gusta la lluvia nada cero ves si estás soleado soy feliz ya me pasa parecido no es que no cambiaría nada porque como te digo parte de las cosas que necesito cambiar me hace feliz estar en el proceso de cambiarlas y si me las quitas y luego tengo mucha perspectiva de lo que ya tengo para mí tener a Leire cada noche y a Obi y estar aquí contigo un jueves a las siete de la tarde y ahora me voy a jugar al fútbol si tengo vida de quinceañero pico de que me voy a quejar nada cero pero yo creo que siempre hay algo que puedes decir ¿qué cambiarías tú? a ver si a lo mejor se me ocurra a lo mejor dices hostia pues tener pelo no no sé yo supongo que siempre puedes limar algo a nivel laboral algo que quizás te estrese un poco y lo puedes llevar mejor o por pedir pues pedir yo que sé tener la vida solucionada a nivel financiero y poder trabajar mira poder trabajar de una manera genuina a cien por cien y decir voy a trabajar cuando de verdad me apetezca y no tener esa obligación de tener que trabajar para tener ingresos por poder pedir ¿sabes? ya dos tres millones de euros en el banco entonces te levantas todos los días a lo mejor me afectaría negativamente más que positivamente a lo mejor no te apetece luego trabajar claro es como cuando empiezas en un juego la pantalla uno y te dan todos los trucos buen simile eso sí que estropea un juego de cojones mira con el San Andreas ahora que lo dices yo tenía amigos ¿vale? que las primeras horas de juego ya tenían el jetpack el arma el bazooka y el millón de dólares coñazo ¿vale? y el Lamborghini y el no sé qué yo iba desbloqueando eso en el proceso del juego y flipaba con cada proceso pues en la vida es igual si mañana me levanto con dos millones de euros pues a lo mejor ya no me motiva tanto esa roya el gym zone ni me motiva tanto preparar el vídeo el bíceps a lo mejor me jodes es verdad tío es verdad es interesante ese punto ¿eh? ¿y qué hago en dos millones? pues igual sin irnos a extremos una fuente de ingresos permanente de yo que sé mil euros aunque sea mil euros todos los meses hasta que te mueras eso sí que ya sería algo más por pedir que estamos aquí un poco utópico sí, sí no lo sé no lo sé tío el simile que has puesto me recuerda que me pasó lo mismo con los juegos con la Play Pirata tío yo en la Nintendo 64 tenía juegos que costaban 10.000 pesetas que me cago en la hostia que eran carísimos yo era un chaval yo tenía un juego en mi cumpleaños en Reyes y si me daba tiempo a ahorrar 10.000 pesetas en el resto del año me compraba yo uno ¿sabes? entonces como tenía pocos juegos a veces me equivocaba me compraba uno que no me gustaba pero claro cualquiera no juega tú si tenías tres yo jugaba ese juego y me lo pasaba y al final eran juegos que no me gustaban mucho pero le dabas la oportunidad y al final no era tu juego favorito pero decías tú joder pero oye que mente he tenido ¿sabes? con la Play tío tenías un montón de juegos piratas ponías uno no te llamaba y le dabas de oportunidad dos minutos porque tenías un taco así ¿qué pasa cuando tienes todos? y es verdad eso me generaba mucha infelicidad tío es verdad era increíble y era en plan tengo todos los juegos de la Play bueno todos no pero tengo un montón y no sabía cuál jugar y todo el rato cambiaba y no le daba la oportunidad a ninguno es lo que te decía de la dopamina y la psicología humana somos perseguidores de metas si me das la consecución tengo esa dosis ese chute claro momentáneo ¿y ahora qué? claro proceso lógico ¿cuánta gente su caída viene tras la máxima consecución? gente que es número uno de venta gente que consigue un Oscar gente que consigue un éxito millonario y luego de ahí viene su caída depresiones drogas suicidios problemas totalmente tío ¿me queréis preguntar algo antes de cerrar? sé que me vas a preguntar sobre mi pasión de culturismo seguro seguro te veo mucha paleta la verdad seguro mucho jersey tengo que decir que la porción clavicular bastante me ha tocado me ha tocado le he dicho toca porque claro toca toca yo es que soy ángel de los que engañan yo me joro en bolas yo me joro en bolas me joro en bolas me joro en bolas me joro en bolas para que me tapo mucho que tienes ahí cuando te levantas por la mañana buena pregunta me pasa un poco como a ti que soy una persona también que necesita sentir que está en continuo desarrollo y pues yo creo tío que a mí me gusta mucho youtube tío o sea me gusta un montón realmente pero ¿por qué te gusta? si te dirán 10 millones de suscriptores de repente pues no lo sé tío quizás no valorarías tanto el tenerlo ¿qué te hace a ti ahora mismo decir voy a mejorar esta edición quiero empezar un podcast quiero mejorar el audio ¿qué te hace mejorar eso? es que no sabría decírtelo tío o sea yo creo que me nace un poquito también de manera genuina esa vocación por comunicar ¿sabes? y luego también esa dopamina también de cuando la gente va a hablar de tu trabajo de cuando en consecuencia pues a lo mejor te viene una oferta de un patrocinador todas esas cositas te van generando una sensación de orgullo ¿no? sí y también cuando echas la vista atrás y dices tú porque al final también es un poco como que vas desbloqueando constantemente tu mente ¿no? y a mí me pasaba tío yo antes era como no sé si hablamos de cifras económicas o de cosas era como yo no me visualizaba ganando más de 3.000 euros yo me acuerdo que tenía la mentalidad 3.000 euros es lo que cobra un médico y yo decía joder es que es un médico ¿sabes? ¿qué grande voy yo? ¿sabes? entonces tenía y luego cobras más de 3.000 euros por lo que sea y dices guau ¿sabes? y pues con eso con muchas cosas ahora por ejemplo el otro día hice un vídeo sobre mi oficina joder y a veces cierro la oficina me voy y miro para atrás y digo esto queda muy moña lo sé pero digo tío ¿sabes? que antes era un soldado estaba en el ejército sin menospreciar mi trabajo pero era un soldado estaba en el ejército y tal y ahora tío ya tengo una oficina ¿sabes? y es como tampoco mentalmente como que he tenido que desbloquearlo ¿sabes? y a veces decirme tío lo estás haciendo bien ¿no? porque a veces también pasa que entras en la vorágine de no parar y estás efecto túnel y no echas la vista atrás y dices tú coño que aunque ahora terminas aquí ¿no? decir ya siéntete orgulloso tío que has hecho cosas que a lo mejor nunca pensaste ¿no? totalmente y eso me flipa tío sí 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 y que para mí es algo mucho más humano el hecho de que tú digas me trabajo me esfuerzo y recibo en base a cuánto trabajo y cuánto me esfuerzo para mí eso es la naturaleza humana la meritocracia o sea estás definiendo cuando tienes consecuencias sí pero en cualquier trabajo si tienes un trabajo que tienes capacidad de desarrollarte no tienes por qué ser autónomo sí pero ese es el problema tío que muchos trabajos no tienen ese margen de desarrollo pero por culpa de la estructura del trabajo como tal no del trabajador y por lo tanto llega el problema cuánta gente es infeliz en su trabajo totalmente porque de lunes a viernes saben que hagan X o hagan Y son mil X euros al mes y ya está y tu vida es igual durante todo es que tío el trabajo aunque seas a cuenta ajena yo creo que debería haber un porcentaje siempre por rendimiento porque si tú le pagas siempre a la persona lo haga bien mal notable o pésimamente lo que ocurre tío es que la gente va a la ley de mínimo esfuerzo porque no es motivante claro porque nace la política muerta porque el político no tiene consecuencias apenas de sus actos y está gobernando con el dinero de otros tomando decisiones para otros y lo peor de todo es que sabe que es a cuatro o cinco años vista o lo que sean y se va entonces va con afán de llenarse los bolsillos y luego meterse en alguna eléctrica o lo que sea y ya claro hay cosas en la política que se han hecho tan mal que si yo hubiera hecho mi trabajo la consecuencia es directa y para ellos no existe ese impacto claro entonces es totalmente contrario a la naturaleza humana y si tu trabajo no te lo permite intenta encontrar fuera de tu trabajo cosas que te permitan esa consecución esa persecución correcto como dices tú puedes ser un hobby puedes aprender a tocar la guitarra puedes conseguir algo para tus hijos puedes formar una familia hay diferentes campos pero siempre tiene que haber una sensación de hacia donde me dirijo si pero también voy a decirte que estoy completamente de acuerdo con lo que señalas pero también en redes sociales creo que se ha glorificado en exceso el emprendimiento y da la sensación de que algunos lo venden como joder si no eres emprendedor eres un fracasado y es como a ver eso tampoco está bien en plan quiere decir al final también trabajos para cuenta ajena si tú tienes un buen ambiente de trabajo y tienes un buen horario son trabajos también maravillosos y al final que una persona no es tampoco que es autónomo emprendedor sino una persona son muchas cosas que si no te puedes etiquetar de no es que este tío como ha montado una gran empresa a lo mejor tío es un mal padre familia un mal hijo un mal novio que es muy exitoso en un campo me parece muy bien pero como persona no es admirable entonces he visto en redes sociales que se glorifica en exceso también el emprendimiento y muchas veces tampoco cuentan ese lado que a veces también es estresante quiere decir que tiene cosas malas que alguien lo diga también que no lo vendan como ese tu propio jefe no ese tu propio jefe conlleva también el rumbo constante no todo el mundo vale para eso porque al igual que para baloncesto tienes que medir cierta altura no todo el mundo tiene la misma versión al riesgo la misma capacidad para ciertas cosas entonces por eso digo que cada uno para uno la consecución va a ser desarrollar una familia y para otro va a ser tener el viernes libre para salir con sus amigos y me parece igual de loable que el que gana un millón de euros desarrollando su empresa o sea no te hace ni mejor ni peor persona la única diferencia es cuando tú dices que no estás feliz con tu contexto si estás feliz en un banco comiendo pipas 7 días a la semana de puta madre tío porque es que que tú estés tranquilo y feliz y equilibrado con lo que tú eres perfecto pero esa zona esa falsa zona del confort donde estoy constantemente quejándome pero estoy constantemente infeliz no lleva a un buen punto claro y animar a la gente que pruebe que pruebe emprender que no pues que pruebe que está bien con un contagio es que hoy en día considero que estamos casi todo va más en la dinámica de a la gente decirle estás bien así te doy el alpiste te enjaulo y eso lo hacen muchas veces también los padres con buena intención porque al final el padre lo que quiere es la seguridad y también a veces nuestros padres vienen de una época en lo que era diferente todo lo tradicional era busca un trabajo fijo de aquí a que te mueras busca mucho esa estabilidad constante tanto a nivel sentimental laboral y ahora ha transicionado mucho la vida pero claro los consejos de tus padres sin mala intención claro uno con la mejor de las intenciones vamos tú eres su vida pero porque tu padre te prepara te dice este consejo en base a sus 15 años previos y te prepara para dentro de 15 no tiene nada que ver claro claro a mi me pasaba por ejemplo yo le decía a mi amachu pues llevaba ya un tiempo que podía ver perfectamente de lo que generaba en redes y decía pues me va a pillar una excedencia del ejército y ya empezaba ahí ya sabes ella pone el foco en pero y si pero y si pero y si y ahí llegué un día le dije mamá pero es que no soy feliz coño que no estoy contento en el ejército ya está y dije tú que quieres que seas feliz o que si hijo yo creo que seas feliz pues me tengo que ir al ejército no me lo volví a decir más te lo juro fue un poco malo porque apelé un poco al pero fue como ya vale ya porque todo el rato me ponía a dudas ya al final ¿cuánta gente toma esa decisión que has tomado tú? es muy difícil de tomar a medida la gente se queda en esa zona de no estoy mal pero tampoco esa es la zona más peligrosa esa es malísima la zona de no estoy mal del todo porque si estás mal del todo tienes esa chispa que dices voy a por más pero si estás como no está mal del todo parcialmente mal pero tampoco quiero más esa es la peor zona en la que puedes estar claro te acomodas incluso estando ahí como un ambiente contaminado normalizas esa mediocridad muchas veces lo normalizas y es un peligro y el tema del emprendimiento también como dices tú nunca consideraré que es algo superior o mejor o no sé qué porque también te digo algo ahora es muy fácil emprender y también hay que matizar que hay emprendimiento y emprendimiento porque coño yo por ejemplo también soy autónomo me he ganado mucho me he ganado la vida grabando en casa y a veces igual me decían en los directos mis chales si tú eres emprendedor y decían a ver yo soy empringado o sea somos honestos o sea emprendedor es el que arriesgarse montar una empresa física tiene trabajadores tío yo me he comprado unas cámaras y he ido comprando a medida que ganaba en modo fácil en modo fácil tío en plan de con una red de seguridad de un arnés tío eso no es ser emprendedor ahora que me he comprado una oficina y una inversión sigue siendo modo fácil no te voy a mentir pero sí que podría decir pues venga me voy a poner un 5% de emprendimiento que no lo voy a poner en la bio que también te digo que cualquier gilipollas pone en la bio que hijos de puto tío lo están deseando se abre un instagram para poner ceo ceo de qué ceo de su puto le encanta tío y eso pero que ahora cualquier tío se autoproclama emprendedor hay mucha prisa pero en todo en todo pero en redes sociales le flipa mucho a la gente ponerse etiquetas de eso en plan de ceo de tal personal no sé qué todo es como que pone en la bio un montón de movidas y luego te das cuenta que no le importa a nadie o sea te importa a ti pero es como yo lo veo como los filtros tío es como todas tus consecuciones ¿verdad? se intentan hacer los super interesantes tío y luego analizas todo bien o yo qué sé gente que es un palmarés deportivo campeón powerlifting y luego ves y dices la típica categoría que hoy van dos y quedaste segundo y se pone subcampeón claro pone en la bio pero es subcampeón de dos hijo puta claro o no es verdad es más irónicamente el que más consecuciones ha logrado pone menos es el que menos lo muestra el bicho que pone en su bio nada no va a poner cinco champions y tres balones de oro y dos empresas y cinco de arroba no sé qué se pone a ponerlo el tío más seguido de instagram me la chupáis no lo pone ¿verdad? sus éxitos hablan por sí solos claro cuando tienes que tú destacar tu éxito claro que a todos nos puede pasar pero generalmente porque estás en una parte donde necesitas decir eh mirad lo que he hecho necesitas proclamar ahí tu alía chicos espero que os haya gustado muchísimo este podcast vamos terminando ¿no? joder pues sí imagina porque el día llega a tardar a entrenar y no solo llega a tardar a los sitios me va a matar un abrazo contigo está muy a gusto voy a dejar sus redes o sus redes sociales en la descripción y nada nos vemos en próximos vídeos chao chicos chicoos chicoos chicoos